Pues nada, te pregunto un poco lo primero por los orígenes familiares, el ambiente político en casa... Sí, bueno, yo soy hijo de un obrero de barreras, Manuel Barro Fernández, y una obrera del sector del metal de la conserva, metalgráfico, Carmen Guimeranz. Y por lo tanto fui formado desde niño ya en un ambiente, no sé, antifranquista, sobre todo por la parte de mi padre y de clase, porque mi padre tuvo ya relación con el partido en la época de la República y después en la época de la guerrilla, y después por parte de mi madre, que bueno, más temerosa, era menos explícita cuando yo era niño, pues también su padre era socialista. ¿Había su padre sufrido represión después de la guerra? No, mi padre no. Mi abuelo sí, que era afiliado del partido en vivo, funcionario municipal, y sí, bueno, fue a un campo de concentración, mi abuelo, Agustín Barros, y mi padre todavía dice que murió de una paliza de los grises, ¿no? Pero en fin, yo creo que tenía algún tipo de enfermedad. Y entonces te decía que por parte de mi madre, pues entronco a través de mi abuelo y de la familia de mi madre con, bueno, el Partido Socialista allí en Vigo, en la época de la República. Uno de los condenados a muerte, pues fue un tío de mi madre, ¿no? Don Pastor Rodríguez. Eso es el ambiente en el que yo me formé. ¿Se hablaba de política entonces en casa? Sí, sí, éramos, desde que era niño yo recuerdo, desde el fulo que hizo mi padre en casa hacia el año 49, ante, en fin, la posibilidad de una represión, hasta... ¿Tú naces, perdón? En el año 46 nací, hasta, 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 pues eso, Radio Pirinaica y las demás emisoras que llegaban aquí, se escuchaba clandestinamente en las casas de trabajadores, de gente, de gente demócrata, etcétera. Eso fue el clima en el que me crecí. ¿En tu casa se hablaba en gallego? Por supuesto. Mira, con mi padre siempre hablaba en gallego y mi madre, que era de una cultura más urbana, menos rural que mi padre, y fue más tiempo a la escuela, porque mi padre no... fue escasamente a la escuela, de hecho mi padre entendía el castellano, pero lo hablaba mal, y de hecho con él toda la vida, como soy en galego toda vida, pues hablé gallego. Con mi madre con el tiempo también, pero ella asumió la responsabilidad de hablarme también castellano por el problema que existía en la escuela franquista de la discriminación de los niños, que solo hablaban gallego. Yo me crié en un arrabal de Vigo, en la parroquia de San Martín de Coya, que hoy forma parte de la ciudad, pero en aquella época era una parroquia rural donde una parte importante de sus habitantes trabajaba en los astilleros de Vigo, en Barreras, con mi padre, en Santo Domingo, en Freire, porque estaban situados en la parte baja del barrio de Coya, en Coya de Bajo. Por lo tanto, esos fueron mis orígenes sociales, mis orígenes culturales. Pues como era Vigo en aquella época, como todavía lo es hoy, Vigo en nuestra radio, muy bilingüe y un gallego peculiar, que así de una manera peyorativa se dice castrapo, con palabras en castellano. O sea, ¿en tu barrio se hablaba gallego, sobre todo? Gallego, principalmente, sobre todo, claro. Y después, los sectores más cultivados, pues también hablábamos castellano. Los que íbamos a la escuela, yo fui uno de los pocos que fui al instituto allí en mi barrio, al Instituto de Enseñanza Media, y allí ya se hablaba en castellano. Y me prepararon para la escuela en castellano también, naturalmente. Al final, hasta que murieron mis padres, pues con ellos me desenvolví en gallego. Y ya con la democracia y eso, con mi padre siempre en gallego exclusivamente, y con mi madre, a partir de la democracia, pues siempre en gallego, que es como allá se expresaba mejor, ¿no? ¿Qué digo? Y en la ciudad de Vigo, el idioma, se hablaba bastante castellano ya, ¿no? Sí, sí, el centro rumano, muy castellanizado, no era muy distinto a hoy en día, ¿no? A pesar de que hoy, como ya sabes, pues los niños ya aprenden gallego en la escuela, pero en Vigo, igual que en la Coruña, se habla mucho castellano todavía, salvo en los barrios de la periferia, donde el gallego sigue siendo mayoritario, ¿no? Entras en eso, entras en el instituto... Entro en el instituto y después hago peritos industriales, lo que hoy es ingeniería técnica, y acabo muy joven, porque a los 18 años ya era perito industrial, electricista, y me voy a Madrid para hacer ingeniería superior en el año 65. ¿En aquel momento, o sea, en la escuela de peritos no había ningún tipo de actividad...? Bueno, en la escuela de peritos yo no había ningún tipo de actividad clandestina, y simplemente la conciencia política y social que teníamos algunos jóvenes expresaba, por ejemplo, en la fiesta del destornillo, que nos vestíamos yo con el mono de mi padre, con el buzo de mi padre, de inmigrantes, y hacíamos un poco de crítica social, pero yo no encontré allí al partido, en aquel momento el partido no tenía implantación entre los estudiantes en Vigo en los años 60, ¿no? Lo encontré en Madrid. ¿Y entonces en Madrid es donde empieza tu...? Mi meditancia política, primero en el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid, del cual yo fui delegado, en el curso 67-68, primero, perdón, comisiones de estudiantes, después formamos el Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid, donde hacíamos elecciones democráticas, bueno, ya lo conoces, porque eso en realidad fue copiado de Cataluña, ¿no?, etc. Y allí ya conectaron conmigo, pues, Miguel Bilbatúa y Daniel Iribar, que después se fueron de la escuela, y entré en la... no solo entré en el partido, formé la célula del partido en el curso del Partido Comunista de España, en el curso universitario en 1967-1968. En aquel momento yo ya era miembro del comité universitario del partido, del comité que dirigía la organización universitaria... Forma la célula de tu facultad. ...de industriales, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que estaba, que está en las castellanas, y bueno, después, al año siguiente, que yo me vine en el verano de 1968, volví para Vigo, y a mis compañeros les escogió el estado de excepción del año 69 y hubo una gran represión. Siempre en estos procesos de nacionalización y tal, siempre las instancias fuera o las migraciones siempre suelen ser un factor mucho de identidad. En aquel momento en Madrid... En aquel momento en Madrid yo sabía que... ¿Te galleguizas de alguna forma...? Te voy a explicar, porque fue un fenómeno curioso. Yo venía galleguizado de casa, ¿no?, porque para mí, por ejemplo, me preguntabas antes, hablar gallego es un acto prepolítico, ¿no?, porque es la única manera que he tenido siempre de expresarme de una manera íntima, libre y clara con mis padres, y con mis tías y con el resto de mi familia. Y por lo tanto, para mí, esa parte de la galleguización es prepolítica. Y en Madrid lo que teníamos es un grupo de estudiantes de Vigo, donde estaba también Enrique Curiel, mi querido amigo, y recientemente y prematuramente fallecido, y que por la zona de Arguelles y eso, pues nos movíamos por allí. Y, bueno, yo creo que fui José Carlos Zaval y otros, ¿no? Yo fui el primero que entré en el partido y, al final, la mayoría entramos en el partido, aunque algunos también en el PSP, como Enrique Curiel o José Manuel Pérez y otros, ¿no? ¿Enrique Curiel, pero luego estuvo en el PC? Sí, sí, después, al poco tiempo, entró en el partido, sí. Pero cuando estábamos en Madrid, él militaba en el partido de Tierno Galván. Pero era un combativo manifestante antifranquista, siempre lo fue, ¿no? Y, con lo cual, tú sabes que al final lo enterraron con la bandera del partido. Es una voluntad suya, ¿no? Sí, sí, es una, no sé, una iniciativa de él. Él dejó claro que querían que, despechado, supongo, con el PSOE, pero dejó claro que lo enterraran con la bandera del PC y, a pesar de eso, él tuvo un, hizo un gran trabajo en el PSOE. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Después de haber sido, ya pasados los años, pues un auxiliar muy efectivo de Santiago, ¿no? De Santiago Carrillo, ¿no? Pues eso era, formaba, era el grupo de Vigo, ¿no? Así como hay el Brainspinto, donde salió, entonces nosotros teníamos el grupo de Vigo y nuestra identidad era más local. Vigo es una de las ciudades, o la ciudad de Galicia más localista, ¿no? Con una identidad local más marcada. Y, bueno, ese camino en Rías Baixas, que todavía existe, creo, ¿no? De ida y vuelta, pues era el que recorríamos un grupo de gente que seguimos un camino muy diferente, caminos distintos, pero que la mayoría de nosotros, pues, yo fui el primero, entramos en el partido, pues, obviamente, muy jovencitos, en la organización universitaria del PC. ¿Qué digo? Y eso, ¿ahí en Madrid tenías una relación con otros estudiantes gallegos que estuviesen más en ambientes galleguistas madriños? Pues sí, después conocí a algunos aquí, estudiantes, y sé la historia, pues, de Ferrin, del grupo Brice Pinto, etc., pero allí no coincidimos, porque no coincidíamos, no estábamos en las mismas batallas. Es decir, yo, ellos... Porque coincidís en el tiempo, sí que coinciden. En el tiempo, sí, pero no en las mismas batallas. De hecho, nosotros, pues, estábamos en las manifestaciones de la Complutense, del movimiento obrero, un poco, estábamos en el PC, ¿no? Y ellos, pues, más bien, pues, tenían una estructura clandestino-cultural, principalmente, de tipo galleguista, importante también, pero, te digo, el grupo este de Vigo, al que te hago referencia, estábamos en el movimiento estudiantil, simplemente, un movimiento antifranquista, sin inquietudes de tipo galleguista, por decir galleguista, y no nacionalista, que es un término más estricto, con inquietudes galleguistas, pues, 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 como todo gallego, que está afuera, que siente morriña, y, en fin, que quiera Galicia, pero sin una explicitación política, ¿no? De hecho, la preocupación que teníamos, como tanto, en aquel momento, era derrocar la dictadura, y el PC era, sin lugar a dudas, la mejor arma para eso, por eso acabamos todos en el PC, en aquella época, ¿no? ¿Esta gente no era ninguno activo en el movimiento estudiantil, ni en...? Pues, no sé, habría alguno, pero a mí no me... ¿Mi impresión es que no? ¿Y tu impresión es que no? Yo no conocía ninguno, ellos estaban en otras cosas, ¿no? No digo menos meritorias, pero los demás nos sentimos atraídos por la lucha antifranquista, y en la calle, en los centros de estudio, etcétera, ellos estaban, pues, más bien tratando de dar continuidad o nuevas lecturas a un galleguismo, a un nacionalismo histórico, que supuso el partido galleguista y tal, tan digno y tan importante como lo que hacíamos nosotros en la lucha contra la dictadura, ¿no? Que yo pienso que para ellos no era tarea prioritaria, ¿no? Eso, ¿vuelves a Vigo en 1968? Yo vuelvo a Vigo en 1968 por problemas de falta de dinero, es decir, date cuenta que cuando yo estaba en Madrid el sueldo de mi madre, que eran 12.000 pesetas, creo, lo llevaba yo entero, ¿no? Entonces era muy... ¿Eso era hijo único? Hijo único. Eso es bueno, ¿verdad? Somos del club. Eso es bueno, ¿verdad? Bueno, tiene una parte buena. Yo tengo una hija solo también y yo veo la parte buena principalmente, a lo mejor otros son más críticos. Entonces yo llevo un momento que no podía hacer tres cosas a la vez, trabajar, fundamentalmente daba clases particulares, estudiar y luchar, porque la lucha te absorbía. Ya me habían... Ya tenía tres detenciones encima, una multa, y me quedaba un suspiro en Madrid, es decir, que a mí me expulsaban a la siguiente, ¿no? Y yo no tenía esa posibilidad por mi origen social que tuvieron otros, como Pilar del Castillo, etcétera, la que fue ministra de Educación, que cuando tenían un problema policial o bien andaban, lo que sus padres entendían, malas compañías, y en grupos subversivos, pues las mandaban a Estados Unidos, al extranjero, y sacaban a los niños del peligro de esa universidad antifranquista de aquellos años, ¿no? Yo más bien todo lo contrario, quería volver a Galicia y a Vigo para luchar en el propio... sobre el terreno en el lugar de donde yo venía, ¿no? Porque, insisto, no teníamos un galleguismo insubreciente política, pero claro, como he sabido, nos sentíamos patriotas, diríamos, en un sentido más amplio, ¿no? Entonces, visto que yo no podía sobrevivir por razones económicas y represivas, etcétera, y que tenía poco recorrido en la universidad, iba a ser muy difícil y que pudiera acabar la carrera, preferí volver, trabajar de peritos, si fuera posible, y sobre todo volver a militar en Vigo y en Galicia. Vale, ¿y ahí empiezas a trabajar en la fábrica o...? Mira, el primer problema que me encontré, me encontré con dos problemas al llegar, la última manifestación en Madrid fue en lo que en aquel momento era Ciencias Políticas, hoy la Facultad de Geografía e Historia, el Festival de Raimond, ¿no? Fue la última manifestación en la que estuve y a partir de aquí, ya el verano, ya lo pasé aquí, el verano del 68 y en agosto organicé, por cierto, con un militante de la UPA, aquí ya me encontré un militante de la UPA y con Manolo Mella, que fue luego o concejal o diputado en el Parlamento Autonómico de Madrid por el PSOE y organizamos, junto con estudiantes y lo que eran en aquel momento los inicios de las comisiones obreras juveniles, organizamos una levantada general Iniesta Cano en el círculo mercantil. ¿Eso qué es? ¿Eso, perdón, a dónde es? El círculo mercantil de Vigo Ah, vale, en Vigo ya. Y entonces él... ¿Qué organizas, perdón? Una levantada. ¿Qué era una levantada? Una levantada es cuando está dando la conferencia dábamos una señal y los jóvenes que habíamos llevado antifranquistas se levantaban y dejaron al general con algunos amigos allí, ¿no? Entonces la policía que se enteró de que estaba esa acción preparada pues nos identificó a la puerta, después pasaron por comisaría, me multaron junto con otros y ya quedé identificado y ya lo estaba en Madrid por la policía aquí contraviniendo el comité local del partido que me decía que lo que había que hacer es pasarlo desapercibido y no darse a conocer pero, claro, eso naturalmente no era la línea del partido que estaba por salir a la superficie, organizar los movimientos sociales contra la dictadura, lo cual tenía este efecto secundario de que te localizaba, ¿no? Pero también el estar en los movimientos sociales te protegía al mismo tiempo hasta cierto punto porque después la represión claro, siempre ganaba, ¿no? Pero, amigo, el PC ya estaba más o menos organizado. Sí, sí, el PC está organizado. Mira, yo eso creo que ya en parte se conoce porque Víctor Santrillán hizo una tesis sobre la historia del PCG y se ve una continuidad, ¿no? Hombre, yo la conocía porque sabía que en los 40 mi padre repartía octavillas del partido en los cines, etcétera, un poco como bases de apoyo a la guerrilla en las ciudades y sabía que en la fábrica de él había, hubo comunistas siempre, ¿no? Hijos de J. Barreras que es una fábrica fundamental para entender la historia del movimiento obrero en vivo, ¿no? Y en Galicia junto con otras con Vulcano, con Estano, con Bazano y todo eso. Bueno, pues entonces hay una continuidad con altos y bajos. En el momento que yo llegué había un comité comarcal y había una implantación en el movimiento obrero a partir de las huelgas del 62 se hizo se hizo política sindical de manera más abierta, etcétera y se implantó pues Carlos Núñez había hecho un trabajo que me trae hoy por Víctor que es el padre del Gaitero. que es el padre del Gaitero pues pues él había hecho ya un trabajo pues en las fábricas como era muy propio del partido en aquella época no se diferenciaba el trabajo político el trabajo social como como en la democracia entonces un trabajo de que estaba enfocado además a potenciar el movimiento social en ese caso las comisiones obreras ¿no? yo cuando llegué me encargué de organizar la la juventud comunista el poco tiempo que estuve en Vigo porque meses después de llegar me surgió un trabajo de perito industrial en Orense y me trasladé a Orense en el año 1969 que hay en Orense sí que te encuentras más un desierto político ¿no? bueno en Orense había pues pues claro organización del partido dirigida por el doctor Manuel Peñarrey compañero y amigo y pero bueno lo que no había es movimiento social ¿no? sí ese es el tema es pues eso visto desde el ángulo así tuyo general pues una ciudad de provincias etc que está en el interior la lucha antifranquista desde un punto de vista social en Galicia estaba concentrada en el movimiento obrero de Vigo y Ferroli y en el movimiento estudiantil de Santiago como otros lugares de España ya lo sabes tú y entonces en ese sentido pues sí había pues una resistencia digamos cultural en Orense como la había en Lugo etc pero bueno allí no estaban acostumbrados al ritmo y a la fuerza del movimiento antifranquista que en Orense como en Vigo en Ferrol o en Santiago ¿no? entonces yo fui allí y trabajaba era el director técnico de una empresa de fabricados para la construcción y paralelamente pues bueno vi que lo que allí era necesario ¿Hacías trabajo sindical dentro de las empresas en las que estabas? No la empresa que estaba era una empresa muy pequeña yo era el director técnico de la empresa y en aquel momento pues sabría quien podía hacer algún trabajo sindical pero no de una manera organizada desde luego la empresa donde estaba yo no yo estaba muy incómodo comprenderás en ese puesto de trabajo que me correspondía por la titulación etcétera porque al mismo tiempo pues estaba organizando el movimiento campesino empecé a organizar el movimiento campesino las comisiones campesinas de Orense donde de nuevo pues la red del partido era la red de comisiones campesinas ¿no? no todos los que estaban en comisiones campesinas que yo fui organizando estaba en el partido pero pero el partido era el elemento central y el partido que había allí en el campo eran principalmente los restos de la guerrilla ajá claro por eso que te quería preguntar o sea el campesinado pequeño campesinado que no es progresista en ningún lugar del mundo y tal o sea ¿cómo les entráis un poco y dices que a partir de de gente que había que había tenido algún tipo de militancia durante la república y la posguerra yo he aprendido sabiendo más ahora con la recuperación de la memoria histórica principalmente sabiendo más de la historia del campo gallego he aprendido que tiene algo de falso ¿por qué? porque resulta que esa apariencia de conservadurismo del campo gallego es consecuencia también de los efectos de la eliminación física durante los tres años de la guerra civil que en Galicia como aquí no hubo guerra fueron tres años de represión bueno mis compañeros aquí de facultad y de otras universidades que dirigidos por Lorenzo Fernández Prieto tienen el proyecto de investigación de nombres y voces pues tienen localizados cinco mil fusilados ¿no? o asesinados etcétera ¿Tienes un chicle? No, gracias y seguro si no hablaría con más dificultad entonces ¿qué pasa? que seguramente hubo muchos más y yo que ahora vivo en una parroquia campesina rural en un consello rural cerca de Santiago de Compostela me he dado cuenta de que cualitativamente los efectos de la represión en el campo han sido muy distintos que en la ciudad o sea porque en la muy distintos es decir en la ciudad se regenera siempre se mantiene una resistencia y aunque hay miedo pues siempre se lucha sin embargo en el campo probablemente porque cuando vino la represión del año 36 las estructuras de la izquierda sobre todo de la izquierda comunista anarquista y tal eran muy débiles y los efectos fueron tremendos es decir que ha quedado como un ejemplo negativo hasta el día de hoy de lo que no se debe hacer o sea ser de izquierdas en el campo de todas las maneras en algún resto de lo que había sido la politización campesina si, si claro es lo que te digo de los 30 que quedaban si, si, si no de la guerrilla fundamentalmente porque los contactos que teníamos en las diferentes comarcas que fueron yo que sé Berín Ribeiro Limia Bande Valdehorras etc pues bueno había un poco de todo pero el grupo mayor eran antiguos guerrilleros o puntos de apoyo de la guerrilla y después alguna gente más joven entonces fue un movimiento que tuvo un éxito muy rápido y muy efectivo porque nos centramos en en el no pagar la cuota empresarial de la seguridad social agraria y hubo que anular la cobranza ante la respuesta campesina con lo cual sí que había una base social sí que había una base social para un movimiento campesino y luego razones y reivindicaciones y además en ese caso a diferencia de Castelo Dominio que fue anterior y más puntual se trató de un movimiento social amplio que abarcó toda una provincia y que obligó a suspender una cobranza y que trajo como consecuencia en el tiempo que duró que fue más o menos un año una represión absolutamente desproporcionada contra nosotros para para lo que se trataba que era en definitiva un movimiento sindical es decir que no teníamos fuerza para una acción política por la debilidad de la estructura del partido y y tampoco apoyo suficiente sin embargo para una reivindicación sindical que surgió en esa coyuntura el tema de la cuota empresarial de la seguridad social agraria sí que había una base social y tremenda y entonces eso asustó un poco a los poderes establecidos del momento y se aprovechó una suspensión del fuero de los españoles para para desatar una una represión en fin incluso superior a la que se se venía dando en las ciudades cuando ibas a hacer agitación política en el campo existían muchos prejuicios hacia vosotros por ser comunistas bueno no yo me movía entre comunistas y y gente izquierda en comisiones campesinas pero cuando a través de llegar a bueno yo no yo no lo hacía lo hacían los propios los propios campesinos que estaban en comisiones campesinas yo no no hacía asambleas con los campesinos estábamos en la clandestinidad entonces la relación con sus vecinos la llevaban los campesinos que estaban en nuestra organización de comisiones campesinas y que se cuya dirección se yustaponía con el comité provincial del partido y realmente la función principal del partido y sus estructuras débiles en aquel momento era favorecer ese movimiento campesino etcétera que tenía una base social amplísima pero los dirigentes naturalmente eran del partido eran comunistas y ellos no tenían problema para repartir las octavillas para dar orientaciones en fin etcétera aunque todo eso sabes se hizo un poco a través de las octavillas mucho mucho las octavillas utilizabais el gallego el castellano yo creo que las octavillas yo creo que están en gallego las octavillas de comisiones campesinas ahora que me lo dices para personas para personas con baja o sea que no tenían mucha educación ni información y que podían ser galego farantes les resultaba más fácil leer un texto en castellano o en gallego ese es el problema es como tú lo dices eso es el problema entonces el partido y comisiones bueno comisiones campesinas copiaba de comisiones obreras obviamente ya existían en otros lugares de España también y entonces el dilema que teníamos es escribirlo en castellano para una población gallego parlante porque leía mejor el castellano o hacerlo en gallego yo creo que hay una mezcla en ese sentido que después cuando yo dirigía años después a Bodo Pobo ya lo hacíamos en gallego completamente ya como por opción política a sabiendas de esas dudas que siempre nos asaltaron a la hora de dirigirte a un público social amplio no a a personas convencidas o galleguistas o lo que sea eso afortunadamente poco a poco se ha ido resolviendo pero no del todo todavía no existe ninguna presa escrita en gallego como saben y lo poco que había hoy que hubo pues desapareció por dificultades financieras por falta de público todavía hoy leemos en castellano la presa escrita pero es básicamente eso que para un público no universitario no no excesivamente cultivado resulta más fácil el castellano de eso no le resultaba hoy ya no hoy ya no porque los los obreros actuales ya han aprendido gallego en la escuela en aquel momento sin duda sin duda sin duda alguna y eso a los que teníamos una conciencia galleguista que naturalmente la desarrollamos en mi caso a volver a Galicia en el año 68 y al encontrarme a reencontrarme con Galicia con una conciencia política y sobre todo al participar a los pocos meses de llegar en las navidades del año 68 es decir entre el año 68 y 69 en la fundación del partido comunista de Galicia en Francia entonces eso el hecho en sí de llegar aquí y al poco rato militar ya no solo militar sino estar en la dirección del partido comunista de Galicia pues eso ya digamos completó esa conciencia mía difusa inicial que podía sentir de patriota o de gallego sin más apelativos a un galleguismo más político para lo cual fue fundamental para mí no solo la formación sino participar en la formación del partido comunista de Galicia a los seis meses de llegar a Galicia de vuelta de Madrid ¿A qué momento tenéis algún tipo de lectura sobre el tema de la cuestión nacional? Bueno todo eso ahí hay dos perspectivas una cosa la lectura oficial y otra cosa lo que uno leía entonces yo puedo decirte que cuando nos detuvieron y maltrataron y torturaron en Orense se llevaron una maleta mía que tenía en la pensión y todavía ahora he recuperado mi expediente policial del Archivo Histórico Nacional y aún estaba listado allí una maleta que a pesar de los esfuerzos de mi abogada Cristina Almeida nunca pudo recuperar y allí estaba el desarrollo económico de Galicia de Beiras y estaba desde Kauski la cuestión agraria hasta el desarrollo económico de Galicia de José Manuel Beiras y en aquella maleta ya había a mi vuelta aquí ya había textos para conocer mejor la realidad gallega desde una óptica galleguista desde una óptica progresista y profundizar en el marxismo en las tareas en las que yo estaba y en ese caso en las tareas del movimiento campesino claro lo que me podía ayudar a mí la cuestión agraria de Kauski a la globalización de los campesinos y doles bueno lo hace ser un misterio pero siempre mantuve bueno como tantos que venimos de la universidad y yo a pesar de mis orígenes sociales pues bueno fui siempre un estudiante y etcétera y un profesional etcétera y compartiendo con mis compañeros de generación esas características aunque siempre tuvo una nota muy distintiva por mis propios orígenes sociales en todo momento no era lo mismo ser hijo de un empresario en fin en algún caso de un gran empresario en algunos otros casos y te los encontrabas hijos de grandes empresarios en el partido que ser hijo de obreros que no creas que había muchos porque en la universidad elitista de los años 60 fíjate que en la universidad de Madrid éramos 150.000 y hoy hay no éramos 150.000 y hoy hay 150.000 en España la mayoría en la universidad de Madrid y hoy hay un millón y medio o sea tú imagínate qué universidad en aquella universidad eran muy pocos los hijos los hijos de los obreros yo creo que a veces es una síntesis que se hace que dice en los años 60 la popularización de la universidad bueno es muy relativo o sea era una reivindicación sí sí pero la popularización de la universidad realmente fuerte en España es en los 80 exacto empieza en los 70 pero sobre todo en los 80 justamente y bueno a medio plazo es uno uno de los grandes éxitos de los sindicatos del SDU y del SDEN porque era una de las reivindicaciones de abrir las clases populares claro eso no solo por la reivindicación eso también es desarrollo económico en fin y la evolución histórica en general es un ex militante de la UPG que lo entrevistaba y tal este más joven que tú y tal pues yo creo que empieza a militar ya después de la muerte de Franco en los años de puramente la transición que un poco el pez de Santiago le parecen un poco pijos bueno vamos a ver yo me veo a mí mismo en las fotografías como peritos y en Madrid menos porque eran más informales y a veces me han avisado y hemos tenido alguna comida los peritos de la promoción del año 65 y yo veo las fotos y yo pienso que éramos los peritos de Franco o sea éramos todos con la corbata y tal era muy es que hasta después del 68 no nace la generación del 68 con todo lo que supone de informalismo de acercación de acercamiento a determinadas ideologías de acercamiento a los trabajadores de mitificación de los trabajadores es decir incluso en mi caso porque date cuenta que yo lo conté y te conté la historia incompleta porque mi padre lo que quería aún siendo comunista es que yo fuera burgués y yo después vuelvo y vuelvo aquí como comunista a vivo entonces a ver si nos entendemos es decir que lo que querían es que sus hijos fueran más que sus padres los hijos de los obreros aunque fueran obreros comunistas y entonces en ese sentido pues claro la imagen que había de la universidad y de los propios militantes comunistas de la universidad era una imagen burguesa obviamente porque eran de extracción claramente burguesa y a mí no no se me distinguía de otro porque de los otros tampoco de mis otros compañeros porque aunque no tenía una extracción social diferente pero digamos mi formación sobre todo cultural y académica era exactamente la misma entonces en ese sentido no me extraña que se nos viera como como pijos ahora eso digamos no sé con quien hiciste tú la entrevista eso se sentía con los obreros eran los obreros los que los sentía pero lo sentían dentro del partido también es decir yo recuerdo cuando llegué a vivo solo por la forma de vestir y todo eso y eso que algunos pocos sabían quién era yo o sea de quién era hijo pero bueno muy poquito la mayoría no lo sabían solo me conocían por mi apodo y claro le parecía pues un señorito bueno de aquella no decían así un yeye porque más bien un yeye sí sabes una generación pues de las melenas largas y todo eso porque eso acompaña también a es una parte de la generación del 68 de la manera de vestir que en mi caso cambia cuando me voy a Madrid una ciudad grande una universidad donde en Madrid donde creo que no me he vuelto no me he vuelto a poner la corbata en años pero en fin lo habíamos dejado en en orense así que digo de estas cosas más culturales el tema por ejemplo de de la música en gallego eso crees que es un elemento que contribuye bastante al aumento de la conciencia hombre bueno es síntoma causa y consecuencia diría yo ese es un síntoma de la galleguización generacional es un síntoma de la lucha antifranquista y es causa y es consecuencia de esa lucha también no te olvides que los doce ceibas más conocidos eran comunistas o simpatizantes ¿no? empezando empezando por por Benedicto ¿no? entonces también es una es una expresión de de la galleguización del partido comunista de Galicia que no es sólo un fenómeno que se produce con la constitución del PCGA en la clandestinidad en Francia ¿no? sino que respondía también a una evolución social aquí especialmente a una evolución en la en la universidad claro yo 68 lo pasé en Madrid y no en Santiago ¿no? aquí estaba Vicente Álvarez Areces que era dirigente estudiantil pero al mismo tiempo en esa misma generación estaban que eran del partido también o por lo menos algunos de ellos ¿no? lo más lo más importante entonces se da ahí ese fenómeno que yo creo que es muy interesante de galleguización de una serie de organizaciones políticas de izquierda que será anterior a la galleguización de todos los partidos en Galicia porque al final incluso el partido popular asume cierto galleguismo conservador con Fraga fue muy evidente el PSOE anteriormente etcétera pero creo quien inició ese proceso es el PC vamos quiero decir el partido comunista de Galicia que fue de todos los partidos de ámbito estatal el primero que se que se gallegizó que constituyó un partido comunista de Galicia que no era como dice la propaganda nacionalista por intereses claro muy que son de ello ninguna sucursal de nada sino que teníamos una dirección que por convicción situábamos nuestras tácticas y estrategias en la alternativa del partido comunista de España pero que actuábamos con total ya no digo autonomía con total independencia en todo lo relativo a Galicia salvando digamos algo que algún desfase que se produce en todo el PC y también aquí en Galicia entre el exterior y el interior entonces pero desde el momento la duda que tenía en el PC para constituir el partido comunista de Galicia es que hubiera base suficiente en el interior base militante suficiente para hacerlo porque claro lo tenía porque date cuenta que ya durante la guerra civil ¿y por qué se está tratando de crear? pues mira yo bueno ya sé que tú lo conoces pero de todas maneras repasemos es decir durante la guerra civil el partido comunista en Cataluña y el partido socialista con la JSU constituyen el PSU de Cataluña se constituye el partido comunista de Euskade yo creo que también en la guerra civil después en el 35 bueno durante la república durante la república entonces ¿qué pasa? en ese momento hay estatuto en Cataluña hay estatuto en el País Vasco hay un primer o sea la idea de formar un partido de nacionalidad se da en el es en el 32 funda del Partido Comunista de Cataluña sí es uno de los grupos que luego se unifica que es el primer intento eso de hacer un partido después será el PSU que es uno de los que forma luego ¿en qué año? ¿en qué año lo hicieron? en el 32 sí pero el problema de Galicia siempre fue digamos la maduración de las condiciones para eso no es que no lo vieran claro porque antes se forma en Cataluña y en el País Vasco pero tiene que ver también con el proceso autonómico antes hay un estatuto de autonomía en Cataluña un estatuto de autonomía en el País Vasco y ¿qué pasa? que en el año 36 tiene lugar el referéndum por el estatuto de Galicia donde el Partido Comunista de España la dirección gallega juega un papel muy importante pero se frustra con el golpe militar del 36 entonces si no si aquí la guerra civil vamos si aquí la guerra civil hubiera si la república hubiera durado un año o dos más se hubiera constituido el Partido Comunista de Galicia en los años 30 como consecuencia también del proceso autonómico simplemente que es un problema de falta de maduración no sólo de las estructuras del Partido Comunista de España en este caso en Galicia sino del conjunto de la sociedad porque digamos que muy precozmente por eso decía que esto se produjo antes que en otros partidos etcétera muy precozmente el Partido fue adaptando sus estructuras pues a la evolución política de la sociedad que aquí fue muy lenta porque fue el último estatuto en ser publicitado en la época republicana y no le dio tiempo ya de entrar en vigor entonces eso aplazó pues 30 años la fundación del Partido Comunista de Galicia porque la dirección del partido responsablemente no se convenció hasta el mismo momento del Congreso de que había base suficiente para constituir un partido propio en Galicia lo sé por el comentario de los dirigentes del PC porque claro no sé éramos casi tantos los que veníamos del interior como la dirección del PC que estaba allí en París y que estuvo participando alrededor de Santiago Álvarez que era el impulsor inicial pero también de Rique Lister que estaba allí jugando algún papel y ellos allí se convencieron escuchándonos a nosotros que había base partidaria y social etc para crear un partido comunista propio para Galicia o el partido comunista de Galicia allí no se discutía ni era necesario el problema de la autonomía que iba a tener porque ya se sabía que iba a tener la autonomía total porque no había ninguna imposición administrativa como dice la propaganda nacionalista ni cosa parecida simplemente porque yo mismo pasé de la organización de Madrid a la organización de Galicia y compartíamos un planteamiento común en toda España lo demás que era lo más importante para el partido comunista de Galicia es decir la acción política en Galicia la decidíamos aquí al principio en contacto con el secretario general que se eligió en el primer congreso del año 68 69 y después cada vez más se decidían las cosas aquí en el interior es un momento muy importante en el que el abogopo lo empezamos a hacer aquí y lo hacemos en vivo con muy poca ayuda ayuda técnica nada más en aquel momento pero aún todavía en la transición con Fernando Salgao y sus iglesias y llegamos a hacer en la transición aquí en en República Argentina un abogopo en fin que tú si dices que has leído la colección le has echado un vistazo que se parecía ya a un periódico como es De Vido mientras ya lo conoces hacíamos un periódico clandestino de peor calidad técnica que el que se hacía antes el que antes se hacía Santiago Álvarez en París pero al mismo tiempo más cercano a los problemas aquí y donde yo ya en ese momento ya introduje el gallego e hice especial hincapié en 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 una orientación galleguista que que en el PCGA estaba asumida oficialmente pero una cosa es la asunción teórica otra cosa es la práctica y yo en ese sentido bueno estaba muy muy convencido que tenía que producirse esa fusión entre el partido comunista y el galleguismo que había quedado pendiente por el estallido de la guerra civil que te digo en esta posición esa orientación galleguista y tal influye también la aparición de los nacionalistas como un nuevo actor político no porque el nacionalismo como actor político no se manifiesta hasta la transición vamos en la clandestinidad ellos no tenían como prioridad la caída de la dictadura sino que trataban de mantener en fin un discurso una actividad política no solo cultural de nacionalismo de izquierdas la UPG fundamentalmente y ellos tenían como prioridad conservar su propia estructura porque caían también bajo la represión sobre cualquier otro argumento como pasaba con otros grupos minoritarios de izquierda es decir cosa que en el partido no era la prioridad mantener la estructura de organización la prioridad era organizar el movimiento social contra la dictadura que fue lo que nos atraía lo que más nos atrajo al partido entonces realmente yo creo que hasta la transición no se convierte en un actor político público es decir como actor político digamos no público claro la propia historia oficial del nacionalismo que está clara pero como actor público presente en los movimientos sociales etc. pues no se ve bueno en aquella época es había un movimiento social la hegemonía era del partido yo creo que sí más de preservar la propia organización cosa que no lograba porque la represión se cebó en ellos también cosa que no lograba entonces yo creo que nuestra estrategia era mejor no solo para la movilización social con la dictadura sino también para 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 proteger para que esos movimientos sociales nos protegieran cuando cayera la represión sobre nosotros a mí no me libró de la tortura eso pero pero sí me libró por ejemplo de no de no de no salir en silla ruedas aunque estuve a punto de 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 la comisaría eh de de no ir a la cárcel eh cuando cayó comisiones campesinas hasta 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 las elecciones del 77 porque nos absolvieron a todos y eso en gran medida fue gracias a la solidaridad pública que hubo en este caso con comisiones campesinas yo creo que nuestra estrategia era correcta y no era para nada como algunos pensaban en aquel momento suicida o de sacrificar gente primero que no era así porque los que más nos sacrificábamos eran los dirigentes eso para empezar los dirigentes que estábamos en el interior etcétera eran los que más nos sacrificábamos y los del exterior como Julián Grimao y otros también cuando venían aquí o Santiago Álvarez o Simón Sánchez Montero y otros eran los que más nos sacrificábamos pero creo que era una política justa porque si no no hubiéramos hecho la transición que hicimos que ahora nos quejamos de insuficiencia hubiera sido mucho peor porque no hubiera habido esos movimientos sociales fuertes contra la dictadura no fueron suficientes para la ruptura democrática pero para fuertes al menos para poder pactar un salto a la democracia eso me lo contaba un amigo que es de tu edad que había sido del PT en Oviedo y él me decía que tanto en el PT como en el PC había mucho más esa concepción de táctica de funcionar un poco a cara descubierta impulsando impulsando movimiento social aunque estuviese mucho más expuesto que en otras organizaciones de la extrema izquierda el PC por ejemplo en el caso del MC que optaban siempre por una ultra clandestinidad que luego hacía que fuese un poco influyente bueno el PT el PT siguió al partido no lo reconocería y claramente terminaba haciendo todo lo mismo que el PC un poco más tarde un poco más tarde sí estuvo bien porque había de esos jóvenes burgueses algunos que tenían dificultad para ingresar en el Partido Comunista de tipo vital ideológico y contradecía tanto a la formación recibida que no tuvieron la facilidad que tuve yo entonces eso también explica por qué se formaran organizaciones que fueron importantes no era eso es como tu caso de la gente de extracción obrera que va a la universidad y tal bien no pero la mayoría no era no era ese el caso eso eso seguro yo lo sé por amigos y tantos de aquella época que preferían y después también simplemente porque había estaba el maoísmo estaba el trotskismo que tenía también una enorme influencia y estaba también el radicalismo de ultraizquierda es decir de criticar al PC que pusiera por delante la democracia que el socialismo el socialismo en aquel momento todavía formalmente era proletariado entonces otra crítica que se nos hacía es que éramos unos reformistas burgueses unos mencheviques porque luchábamos por la democracia como objetivo principal cuando lo que había que luchar es por el socialismo fíjate nosotros que estábamos a la izquierda de la sociedad de aquel momento imagínate como estaría la ultraizquierda por eso desapareció después nosotros con nuestra ruptura democrática de poner como primer objetivo la democracia y el socialismo después y todo eso resultó que no conseguimos o la sociedad no se movilizó suficientemente para esa ruptura democrática nosotros por lo tanto estábamos más a la izquierda que el conjunto de la sociedad imagínate la ultraizquierda de todas maneras decir que de estos grupos no solo el PT y la ORT es que el MC en un momento dado también también empieza a ir pero ellos con otro sistema de ir a las fábricas los jóvenes burgueses allí a proletarizarse para tener influencia en el movimiento obrero la LCR también lo hizo es decir de alguna manera todos fueron aprendiendo de que ese era el camino porque además daban unos excelentes resultados mira hace poco todavía hablaba con no sé quién de que cuando en el gobierno zapatero había en el ministerio no sé en cual ministerio que está en el que están haciendo estaban haciendo un censo represaliados del franquismo y tenían hasta cuatro millones tú fíjate que gran movimiento social se creó con esta con esta política que oficialmente se llamó de zonas de libertad y de salir a la superficie y no es porque fuéramos hombre si algo de valor había que tener digo yo pero no es por eso es que era un problema de estrategia política y además porque porque el partido era hegemónico en la universidad y en los movimientos sociales empezando por el movimiento obrero porque atraía a los que queríamos luchar contra la dictadura porque lo otro era tremendamente ineficaz y no te salvaba de la represión porque como obviamente estaba prohibido pertenecer a organizaciones subversivas te reprimían igual si te hubieras hecho nada más que guardar las esencias ese es el tema entonces bueno pues eso yo te decía pero bueno la entrevista la llevas tú no yo pero se me va también a mí el vicio profesional de dirigirlas yo estábamos en la formación del partido comunista de Galicia que fue muy importante porque fue significó la aplicación digamos de la política del PC en el tema nacional a Galicia en función de de evitar lo que lo que estamos diciendo críticamente de las organizaciones nacionalistas de la época es decir de crear algo sin base social de algo que es en el fondo artificial es por rellenar un esquema no falta el partido comunista de Galicia yo creo que con eso en ese sentido lo que podían ser digamos los progres compartir luego espacios de sociabilidad o sea más allá de las divisiones hombre si los cineclus no bueno si pero si si es cierto mira nos conocíamos todos porque porque de alguna manera yo recuerdo en Orense cruzarme en la calle con Paco Rodríguez porque él estaba en un instituto y sabíamos que él estaba en el momento en la UPEGA y yo estaba en lo de PC ya en aquel momento y en lo de comisiones campesinas y en principio no nos saludaban porque no teníamos por conocerlo como dice Peñarrey e incluso no se saludaban entre ellos cuando se encontraban en la calle fue un exceso de clandestinidad y entonces todos nos conocemos porque nos encontrábamos en actividades comunes y en lugares comunes donde se encontraban los demócratas te dije los cineclus porque es yo lo recuerdo sobre todo en Vigo porque el cineclus es donde nos encontrábamos todos los rojos y además yo creo que en toda España y de alguna manera nos conocíamos todos y de hecho guardo buena amistad y buena relación con la gente de esos años porque digamos que ahora ya pasados unas cuantas décadas cuenta más el haber vivido juntos en su momento que las diferencias que teníamos y las disputas y el desconocimiento incluso a veces la hostilidad esa tan típica que hay en la izquierda entre unos grupos y otros que es muy de grupúsculo en el partido en el partido se nos acusaba más bien de prepotentes ¿no? porque respondiendo a un hecho objetivo de ser la fuerza hegemónica en los movimientos sociales y en el movimiento democrático en general y bueno ahora ¿qué quieres? yo cuando me los encuentro pues la verdad nos saludamos y conversamos con mucho afecto a pesar de que aquellos tiempos los vivimos bastante separadamente no solo por cuestión de clandestinidad sino por pertenecer a organizaciones distintas y que además con todo el sectarismo que había en aquella época ¿no? entre los diferentes grupos es cierto que al final como sabes se crearon plataformas unitarias de la oposición generalmente organizadas por nosotros por el partido ¿no? primero la asunta democrática después la tabla democrática donde ya estaba el PSOE en aquella época los nacionalistas tenían la coordinada de fuerzas políticas donde estaba Beiras y bueno como era habitual no nos entendíamos en este caso no nos entendíamos porque nos estaban por el estatuto de autonomía y ellos estaban por opciones más radicales ¿no? y digamos sobrepasando por la izquierda al propio Castelao ¿no? etc. y en ese sentido nos criticaba igual que la extrema izquierda nos criticaba ser reformistas por luchar por la democracia pues los nacionalistas de aquel momento que eran bastante radicales nos criticaban pues ser centralistas ser españolistas por luchar por la autonomía que después resulta que benefició más a estos grupos nacionalistas que al propio PC que desapareció un poco después de la transición en estos espacios de sociabilidad del antifranquismo la lengua era gallego sí, sí ya empezó bajo los debates en el cine sí, sí ya empezó en esos años ya era muy el gallego yo creo que el antifranquismo se hizo galleguista yo cuando llegué a Galicia me encontré ya que el antifranquismo era se expresaba en gallego y era galleguista y es en ese momento cuando se forma el Partido Comunista de Galicia por eso te decía que había una base social y había ya una conciencia galleguista extendida en el ámbito de la izquierda y yo creo que todos los grupos además de que llamábamos en aquel momento de extrema izquierda de alguna manera asumieron también la cuestión nacional lo hicieron después lo hicieron los partidos más de centro y de derechas o sea es un fenómeno que está muy vinculado ahí pasa también un poco lo que pasa por ejemplo en el caso del PSUC lo que cuenta es eso es que toda este mezquema que surge después del 68 inicialmente es muy anticatalanista y de hecho acusó el PSUC de estar como vendiendo el catalanismo burlado por ejemplo la gente de aunque luego ya se hiciese terminase incluso el bloque la gente del MC y del PT y los grupos maoístas y tal inicialmente estaban con posiciones menos gallegistas que vosotros menos yo creo que menos porque de hecho no tenían un partido comunista de Galicia yo no sé si al final la LCR a ver que recuerden ni la ORT ni los ML yo dudo si el PT yo me parece que el PT llegó un partido del trabajo de Galicia pero también era el que más nos copiaba el que más aprendía de nosotros bueno y qué decir que de hecho entre todos los grupos estos que llamábamos de extrema izquierda en aquel momento yo creo que sumaban más a militantes que el PC entre todos ellos lo que pasa que sobre todo porque la mayoría de composición universitaria y la universidad sabe que jugó un papel decisivo en eso de la militancia clandestina pero bueno yo creo que la hegemonía del partido más que cuantitativa era cualitativa yo creo por la justeza de una estrategia de lucha contra la dictadura que después se quedó a mitad de camino porque tuvimos que pactar la transición o se consiguió la ruptura democrática en la que andábamos los militantes y los dirigentes por lo menos no sé ahora alguno dice que no que no creían eso bueno pues no sé en aquel momento todos creían o al menos todo el mundo lo aparentaba que creían eso era lucha por una ruptura democrática y teníamos tácticas y orientaciones del partido para ocupar los locales del movimiento nacional y en el caso de una hueva general política por lo tanto que me dicen ahora eso era muy distinto del escenario ese que te hablo de los grupos de extrema izquierda yo creo que nosotros fuimos el primer partido en la izquierda que se constituyó de una manera autónoma de la izquierda general de la historia española que era lo que había en aquel momento porque realmente el nacionalismo es un producto más bien de la transición que es cuando se constituye en grandes fuerzas políticas y eso no solo no solo me refiero al PNV o comercio también el nacionalismo de izquierda es cuando empieza a tener realmente fuerte y particularmente esto es así en Galicia de hecho el bloque ocupa el espacio a la izquierda del PSOE que le correspondió en los primeros años de la transición al PCG en representación parlamentaria municipal política etcétera por eso ahora llevan tan mal que con AGUE y el auge de Izquierda Unida y la coalición con ANOVA pues el PC vuelva a jugar un papel central que los más viejos del lugar que son mis compañeros de generación y mis amigos de aquellos años pues vivieron durante el tardofranquismo y la transición entonces es una de las razones de la hostilidad también del bloque a AGUE y sobre todo a la alianza de AGUE con perdón de Izquierda Unida con ANOVA hombre yo a mis amigos que tengo en lo pegado en los bloques pues no todos desde aquellos años algunos también más recientes les digo que dura porque es un fenómeno sociopolítico muy exitoso y ojalá y que no dudo ya me gustaría pero dudo que Izquierda Unida consiga algo parecido porque si lo consiguiera adelantaría electoralmente al PSOE en las elecciones del año 15 eso y eso ni ANOVA ni Izquierda Unida lo van a romper porque es que los sondeos siguen dando crecimiento a AGUE o sea AGUE eso es yo creo que es intentan hay muchos buitres esperando que eso no funcione muchos buitres y se agarran a lo que encuentran entonces en eso para los que somos electores votantes de AGUE ya te he dicho que yo hace 25 años o 30 que he dejado la actividad política pues para estamos maravillados de como ha salido de esa crisis AGUE de verdad con toda sinceridad porque mira primero porque aparece un diputado que es un profesor universitario como sabes en Lugo etcétera que se queda sin plaza se mete de Lugo Morese de Fernández Calviño y se queda sin plaza se mete ahí le aparece una plaza en Copenhague y se va ganando pues la tercera parte a la plaza que tiene temporal de investigador y de docente en Copenhague hombre es una muestra de la nueva forma de hacer política ¿qué tipo de político es eso? no es es lo que estamos es lo contrario que estamos criticando después resulta que una persona que no conozco porque yo soy más viejo que todo eso en Orense porque para mí la referencia yo creo para los surensanos en Orense es Manuel Peñarrey y lo sigue siendo y sin embargo aparece Carmen Iglesias vamos a quien no conozco tiene todo mi respeto pero que por mantener el puesto pone en peligro la coalición electoral que es muy importante no solo para Alicia sino también una referencia para toda España ¿y cómo lo resuelve? pues con dolor de corazón por unanimidad en el Consejo Político de Esquerda Unida que decía Rubén Pérez que es el dirigente en Vigo de Esquerda Unida que fue alumno mío aquí en la facultad y tal a quien conozco bien decía que la primera vez que por unanimidad allí se decide algo las pulsan bueno las pulsan la abre un expediente las pulsan de la organización demostrando también que los intereses generales están por delante de las carreras políticas eso es nueva política y eso es lo que lo que lo que ve la gente que votó desde diversos ángoles una fuerza política nueva que cambie un poco las cosas ¿no? y entonces en ese sentido yo creo que sale muy bien librada ¿no? ahora lo que va a pasar es que lo que pasó esta vez que desde los medios de comunicación fuerzas políticas están pues como buitres esperando cualquier error que también aunque en este tema se comportó bueno regular porque también le echaron en cara de que ellos no cuando fue la ruptura política no dejaron los puestos de municipales que ocupaban ¿no? los de ANOVA ¿no? creo que la situación es muy distinta porque se trata de una ruptura política no es una cuestión política en definitiva no es una cuestión personal pero también también se unieron al coro al coro de ver a ver si eso cae y no cae porque si tiene vaso social no cae y la vaso social que tuvo de los 200.000 votos van a ser 300.000 en las próximas elecciones y ¿qué es que van a aliarse con el izquierdo con las europeas? bueno yo estoy con sorpresa y satisfacción comprobando que no solo eso sino que Veiras está recorriendo España tratando en el País Vasco en Valencia en el País Valenciano y en Cataluña de que grupos nacionalistas se unan a ese a ese frente amplio ¿no? lo tienen claro y el que lo tiene más claro es Veiras porque es de esos compañeros de aquellos años aunque él es 10 años más mayor que yo pero nos conocemos de aquellos años que que ha tenido una una trayectoria absolutamente diferenciada de otros porque es que él lo explica así dice cada vez tengo más edad y me radicalizo más ¿no? pero bueno simplemente es que eso es la imagen que da una persona que es coherente y que asumila toda una enorme experiencia anterior y en ese sentido pero bueno eso no es de lo que veníamos a hablar ya que me entiendes Veiras el libro de Veiras es un libro influyente por ejemplo en ti el libro de la Tras Económico Gallego hombre todos nosotros lo leímos yo en ese libro después cuando ya dejé la política y me metí en la investigación soy crítico en cómo trata el tema de los irmandinos como una derrota y tal pero bueno eso para lo que estamos hablando aquí es una cuestión menor él además en ese sentido seguía la tradición nacionalista sobre ese tema que es una cuestión particular desde el punto de vista general la idea es de que Galicia es una colonia y tal eso tuvo mucha influencia en el PC lo discutíamos un poco pero más bien por la literalidad del término porque la colonia tú sabes que eso se aplica en una metrópoli y etc y parecía como muy forzada la aplicación al interior de un estado pero dicho como colonia interior yo siempre estuve de acuerdo y en la izquierda se estuvo de acuerdo del libro debe ir o atraso económico tuvo una enorme influencia en nuestra generación pero yo llegó un momento tuve dos fases una fase en el tardo franquismo que asumí fui asumiendo el galleguismo por razones de tipo político como dirigente del partido comunista de Galicia que se tomaba en serio el tema de la cuestión nacional y después de las primeras elecciones en el año 77 volví ya pero como investigador y muy preocupado por conocer ya Galicia y un poco la evolución la formación de la nacionalidad los orígenes del caciquismo los orígenes del peso de la iglesia en Galicia ya con otras inquietudes que son las que me llevaron a volver a la universidad pues en los años 80 y cambiar de carrera y hacer historia yo hice historia como segunda carrera en los años 80 sabes que mi carrera original es ingeniería yo no ya después ni me planteé terminar ingeniería superior y simplemente en el año 80 empecé a hacer historia ya bueno relativamente relativamente mayor y después bueno ya hice la tesis y me pasé a la universidad durante un tiempo mientras estudié historia compatibilizando el estudio con la militancia todavía hasta mediados de los años 80 todavía estuve en los orígenes de Izquierda Unida que fue en el año 86 y todavía bueno pero el pacto del hilo de veiras gracias el poderismo así el tema del gallego que dices que se convierte un poco en la lengua del antifranquismo pero más en los sectores culturales en los sectores obreros en el momento obrero es distinto es distinto ahí es distinto yo pienso que es distinto porque antes evoluciona el mundo de la cultura en general hacia la cultura de izquierdas hacia el galleguismo y de alguna manera eso poco a poco los los militantes obreros la situación es muy distinta porque el militante obrero su primera lengua como fue mi caso es el gallego también entonces ahí juega un papel yo creo que decisivo la fundación del partido comunista y el papel de la dirección del partido comunista y de sus órganos de expresión y yo creo que a modo poco ahí jugó un papel también y antes lo nombramos Nueva Galicia que siguió que la editaba Santiago Álvarez en París y siguió editándose hasta poco después de la hasta la transición aunque bueno eso no llegaba a toda a toda la militancia y ahí publiqué yo una conferencia que di a la vuelta de Madrid en el 68 creo yo así que se grabó y que la transformé en un artículo y que no he vuelto a leer desde desde hace 50 años sabes que esta entera digitalizada ¿no? sí y que pensaba para venir a verte pensaba echarle una lectura porque mira seguro que me la leí porque ya te lo he leído y ahí estoy con un pseudónimo yo me parece que utilicé ah es verdad es verdad muy importante esto porque a veces cito cito artículos y los cito con un pseudónimo ¿qué pseudónimo tienes tú? no yo en el partido tuve muchos tuve Agustín tuve Simón yo creo que ese artículo sobre la cuestión nacional que es de que es a mi vuelta de Madrid yo creo que lo firmo como Basilio Rodas pero quedamos en contacto lo busco en Nueva Galicia y te lo digo y ando detrás de ello porque porque fue mi primera elaboración autónoma de desde el punto de vista del pensamiento galleguista con una óptica marxista con una óptica comunista después también pero eso ya en los años 70 me metí hice un trabajo que publicamos a mediados de los 80 yo con con un con con José Vila Nogueira profesor de de la del fallecido ya de ciencias políticas que viene del nacionalismo pero estuvo en el PCG tardíamente etcétera los dos coordinamos un libro de Galicia Mars y en ese que editó Isaac Díaz Pardo y en ese libro yo publiqué un trabajo larguísimo prácticamente un libro que es la base en material de la nación en Marx y Engels que es tardíamente en los 80 todavía militaba en aquel momento yo es una inmersión mía en los clásicos del marxismo para para elaborar un concepto que corresponde a ese título es decir el fenómeno nacional es un fenómeno estrictamente cultural o político tiene una base social y material objetiva diríamos concluyendo positivamente que la tiene lo que pasa que los fundadores del marxismo lo veían no como ahora lo veían de una manera global es decir y entonces me recorrí todo el trabajo sobre todo periodístico en fin lo que había publicado en ese momento no eran las obras completas porque Bruguera creo que fue quien las editó la OM y dejó de editarlas después de la transición pero más o menos trabajé lo esencial incluso incluso los trabajos de prensa de Marx, Engels, de Borhoff y otros teóricos marxistas y ahí fue digamos donde maduré más mi concepto marxista sobre la cuestión nacional en un momento ya que no tuvo efectos políticos porque yo estaba ya prácticamente pues eso dedicado de hecho era estudiante aquí en la facultad en cuarto año cuando hicimos eso o en quinto año después me derivé hacia la investigación medieval y en temas de historiografía etcétera pero eso es un trabajo a posteriori mía de tipo más teórico que obviamente se beneficiaba de mi experiencia política de reunir marxismo y cuestión nacional un poco el reproche que podéis hacer en aquel momento a la concepción nacionalista de los nacionalistas o sea ¿cuál era un poco lo que chocaba de tu concepción de la concepción nacional que puede tener la persona de bienes? te lo voy a bueno aparte de la cuestión estratégica de la prioridad de la lucha yo recuerdo que teníamos a través del aparato del partido un conducto para hacer llegar informes a la dirección del partido en París y yo recuerdo uno que algún día espero encontrarlo no sé si estará entre las cosas de Santiago Álvarez que ahora tenemos tienen la fundación 10 de marzo o está en el archivo el Perce en Madrid al que algún día pues tendré que visitar incluso para buscar cosas mías y hay una carta donde ha sido un análisis sobre eso en bruto sabiendo de que eso no se iba a publicar y no se iba a decir abiertamente decía que entre el marxismo y la cuestión nacional el problema que tienen los nacionalistas es que el cornudo siempre es el marxismo es decir que si tienen que elegir eligen eligen la nación si en algún momento entran en contradicción con la clase obrera ese es el tema y quizás se nos puede acusar a nosotros de lo contrario de poner por delante en aquel momento la cuestión de clase de la cuestión nacional obviamente siempre creí una síntesis pero por lo tanto los reproches pueden ser en esos en esos sentidos aún todavía a veces lo pienso yo ahora veo la trayectoria de izquierda republicana de Cataluña y me digo vamos a ver claro me parece más racional desde el punto de vista de la izquierda la posición que tiene sobre el tema de la independencia iniciativa por Cataluña naturalmente pero no solo por mi propia biografía es que me parece que es más compatible con una posición de izquierdas porque Esquerra Republicana de Cataluña cuya ejecutoria como partido de izquierdas por ejemplo con esos diputados ha sido excelente ha sido excelente y cuya y yo no tengo ninguna duda vamos de que es gente que a pesar de que tiene casos de corrupción como todas las organizaciones de izquierdas y de derechas que lleva mucho tiempo en las instituciones etcétera sin embargo tiene una posición de izquierda neta y clara sin embargo si entran con tradición con el hecho nacional a quien traiciona es a la posición de izquierda por ejemplo en el caso de la independencia de Cataluña que yo obviamente nosotros cuando formamos el partido comunista de Galicia éramos leninistas y yo te diría que en los estatutos todavía estaba el marxismo del leninismo que eso se quitó después y la sensibilidad como tú bien sabes nacional de los partidos comunistas viene del lenin y del derecho a autodeterminación y viene del leninismo más que del marxismo por eso de inicial por eso yo tuve tanto interés en estudiar los fundadores del marxismo pues bien yo lo del derecho a decidir naturalmente como cualquier persona no solo izquierda sino con dos dedos de frente lo tengo clarísimo porque mira tarde o temprano ellos van a decidir lo que quieren ser por una vía o por otra incluso a través de las elecciones eso lo tengo claro lo que no tengo tan claro como tanta gente de izquierdas en toda España es si eso beneficia o perjudica a las clases populares de Cataluña y del resto de España del resto de España para nada está claro no solo por la influencia de la ideología centralista nacionalista española es que puede ser un desastre para el estado social en España la separación de Cataluña y entonces en ese caso ¿qué pasa? pues es que me recuerda mis inquietudes joven cuando era joven dirigente del partido etcétera y un poco también que ahora me da vergüenza decirlo porque es un insulto lo del cornudo pero es que en el fondo digo ¿teníamos algo de razón o no? es decir no están dispuestos por la nación que muchas veces pues claro pasa a ser dirigida por la burguesía etcétera entre ese dilema entre apoyar la nación y el proletariado como se decía antes si no es compatible y si hay contradicciones ¿qué se traiciona? pues ese es el problema que puede tener la izquierda nacionalista un momento dado es como el bloque negándose a entrar en coalición en este momento con 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 Anova y con Esquerda Unida ¿no? que lo haría lo recibirían y en fin con con agua de mayo ¿no? pues y estar todos los días repitiendo que que son una organización estatalista como las años 70 como la clandestinidad ¿no? con ese sectarismo pero hombre Beira lo explica claramente la cuestión social en este momento es lo importante ¿no? pero incluso para un nacionalismo que se pretende a izquierda es muy importante que la izquierda avance ¿no? porque si no y entonces lo explica con mucha claridad y sin embargo todavía veo resabios de que si hay que elegir elijo la noción si, si eh eh ¿tenéis en ese momento relación con bueno cuando estás en el comité central evidentemente relación con gente del PSUC y del Partido Comunitario hombre claro eran mis compañeros y queridos amigos desde el año 72 yo estuve 13 años en el comité central y tengo especial recuerdo con con Sempere con Isidoro Isidoro Bois no volví a saber porque eran los más jóvenes eran jóvenes como yo con Sempere aún me encontré no hace mucho en un congreso al que fui invitado en Cádiz de la Asociación de Historia Social y me escuchó hablar y no me reconoció porque él estaba en la mesa yo ya había intervenido ¿sabes? me había dado mi ponencia y estaba entre el público intervine y no me reconoció desde la mesa y después dijo ah eres ah pero no te reconocí ya me extrañaba dije que historiador más raro me ha salido aquí no sé de qué estábamos hablando creo que de Comín creo que de Afonso Carlos Comín con quien también coincidí con Jordi y Soletura que naturalmente fue compañero querido durante muchos años y también él naturalmente muy en esta línea de fusión de de nacionalismo de nacionalismo marxismo de hecho muchos lo lo dicen pero eso de nación de naciones para explicar lo que tenemos aquí él lo insistía una y otra vez viniendo como venía de una organización como Bandera Roja de la que era dirigente bueno al final entró en el PSU etcétera Cataluña en ese sentido era como en tantas cosas un laboratorio ¿no? y un ejemplo para todos ¿no? ahora pues pues claro la izquierda allí está un poco en un segundo plano en favor del nacionalismo ¿no? y yo mucho me temo que bueno ya es así o sea Esquerra Republicana es más fácil en este momento de Cataluña que se alíe con Convergencia y Unión que con el resto de la izquierda a diferencia de lo que hizo en el Congreso de Diputados pero en el Congreso de Diputados también Paco Rodríguez y el Bloque hizo todos los diputados Jorge Erau también hicieron un gran trabajo de izquierdas aliándose con Izquierda Unida con Esquerra Republicana un gran trabajo lo que pasa que después al llegar a Galicia no quieren esa unión con Izquierda Unida etcétera y ahí lo puede más el nacionalismo que el izquierdismo ¿no? ¿qué resistencias encontrabas a este discurso galleguista dentro del PCA? dentro del partido ¿encontrabas gente que tenía mucha oposición? bueno hay que diferenciar entre nacionalidades históricas y el conjunto del PCA es decir las que pueda aquí en Galicia no, no en Galicia no sé constituimos el partido y después todo el mundo digamos entró en el partido comunista de Galicia entonces era el estado natural de las cosas sí pero por ejemplo entrevistando el otro día a Ramón Maiz me decía que me parecía que siempre los que habían defendido un discurso más ayerista dentro del PCA que siempre había sido minoría pues la dirección yo estuve en la dirección y me consideré mayoría siempre o sea eso es un resto de una visión que había que se formó aquí durante la transición con gente como Ramón como a lo mejor compañeros y amigos ¿no? y también de la universidad después como Mil Tauriño y etcétera que ellos no sé sintieron que habían descubierto todo el galleguismo cuando cuando pues entraron en la acción del partido ya en la transición etcétera pero es que no el galleguismo se descubre cuando se funda el partido comunista de Galicia bajo un poco la égida de Santiago Álvarez y en la dirección podíamos tener unos más sensibilidad que otros hacia este tema pero fuimos éramos los que aplicábamos el discurso galleguista en el partido ahí hay un poco sabes hay un poco como te diría un poco este sector constituía el sector crítico en el comité central del PCGA ¿no? del partido comunista de Galicia entonces les ha quedado esa idea un poco a pesar del paso de los años pero yo siempre estuve en la dirección del PCGA desde su fundación ¿no? hasta que dejé la actividad política es decir nunca me sentí minoría ahora desde el punto de vista del discurso político ahora otra cosa es la sensibilidad que cada dirigente que cada cuadro intermedio que cada tenía sobre el tema por ejemplo en las personas los militantes de las fábricas de Vigo de Ferrol de Comisiones Obreras por ejemplo el uso del castillo el gallego se fue se impuso continuamente de una manera paulatina se fue imponiendo y el partido sirvió de vehículo para que el gallego se impusiera también dentro del movimiento obrero date cuenta que era era un poco paradójico ¿no? porque en las fábricas se habla solo gallego entonces pues en las reuniones del partido y del sindicato fue muy fácil que se hablara solo gallego hasta el día de hoy y eso eso ya eso ya es un proceso que se inicia ya en la última década o en las dos últimas décadas del partido porque en las reuniones ellos hablaban gallego y en las reuniones del partido hablábamos gallego de los comités del partido etcétera lógicamente y en el comité central hablábamos gallego ¿siempre se habla gallego? en el comité central yo creo que sí o en las reuniones entra un poco más tarde ya entra en la transición en las fábricas yo creo que no y en las agrupaciones del partido que para hacer los pasaron a hacer agrupaciones yo no sé supongo que que depende también de las agrupaciones pero el gallego pues se fue extendiendo en las reuniones del partido ya en la clandestinidad no digamos cuando 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 el partido por ejemplo en Vigo porque no hay cifras pero yo recuerdo que en Vigo en la transición teníamos 800 militantes eran afiliados de aquella época que eran militantes en Vigo y comarca 800 imagínate entonces en ese momento de una manera natural el partido oficialmente antes que de otras que otras organizaciones de izquierdas y de derechas de ámbito español se gallizó ahora lo de la sensibilidad es importante vamos yo siempre ya desde ese artículo de Nova Galicia siempre tuve digamos una una sensibilidad especial un interés especial hacia el tema de la temática nacional que mantuve hasta los años 80 hasta la base material de la nación con lo cual desde el principio siempre tuve esa sensibilidad un poco a distancia cuando estaba en Madrid pero ya aquí de una manera más directa pero no todos no todos porque tampoco no todos los dirigentes ni todos los afiliados tenían un interés cultural y un interés teórico comprendes porque ese es el tema principal es decir el interés cultural y el interés teórico y las lecturas que se hacían y todo eso y el interés por leer cosas claro eso era más fácil para los que veníamos de la universidad y entonces pues si te interesaba la teoría y te interesaban las lecturas y te interesaba la cultura y te interesaba el marxismo y etc pues eso eso también implicaba el interés por Galicia el interés por el gallismo y por el nacionalismo entendido y yo leí siempre en Galicia cuando pues no sé a principios de los 70 no sé porque es que además eso lo editaba Cal que era próximo al partido es decir que editábamos indistintamente y pues Santiago Álvarez estuvo desde muy tempranamente publicando sobre Galicia y era el secretario general del PC el secretario general más importante que tuvimos en el PCA ¿no? naturalmente entonces pues y él que escribía mucho pues se cansó de hacer de escribir sobre sobre Galicia el galleguismo del PCA diga lo que se diga era un galleguismo que salía de la propia dirección desde el momento que se constituyó el PCA ahora a quien le interesaba más y le interesaba menos ese tipo de temática yo yo redactaba las 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 resoluciones y las notas de prensa del comité ejecutivo del comité central etcétera en gallego por supuesto y lo hacíamos todo lo hacíamos en gallego ¿no? después si alguien intervenía en castellano pues naturalmente pero se fue se le pues como ahora si alguien interviene en castellano no éramos un partido nacionalista eso se fue es un terreno que se fue conquistando poco a poco y algunos trabajamos en esa dirección yo mi mi parte en ese trabajo que más valoro es la dirección de Abos del Pueblo es la dirección de Abos del Pueblo porque esa recuperación del gallego ¿por qué te parecía políticamente importante? hombre para mí ya te digo que es un tema prepolítico pero lo era para la mayoría de los afiliados del partido que era su primera lengua era un tema prepolítico después cuando se transforma en un tema político me parece importante porque era una reivindicación justa la autonomía la autodeterminación eso era en función del del leinismo del partido comunista de Galicia y porque era el tipo de democracia que queríamos también tú sabes que bueno no sólo aquí en toda España se gritaba uno de los de los lemas más conocidos era libertad amnistía estatuto de autonomía en una época entre los nacionalistas estaban contra nosotros por el tema de la autonomía de la cual ellos han beneficiado porque han sido sin que bueno afortunadamente porque mira si no fuera por el BNG con la crisis del partido comunista de Galicia y del partido comunista de España aquí pues hubiera habido sólo dos fuerzas políticas que es el PP y el PSOE por lo tanto el BNG ha jugado un papel muy importante como fuerza de izquierdas más de izquierdas digamos que el PSOE eso no lo disfruto hay una cosa que creo que casi me parece más sorprendente y tal del desarrollo político gallego que es que a partir de la transición vosotros fracasáis a la hora de institución o sea tratáis de ser un partido institucional un partido con cargos públicos un partido que pinten en el juego político de las instituciones ahí no lográis buenos resultados y sin embargo empezáis a perder fuerza también a nivel social activista sin embargo el nacionalismo viniendo con unos presupuestos absolutamente hiperizquierdistas hipernacionalistas radicales que pudieran resultar muy exóticos en Galicia en Galicia colonial y todo este tipo de cosas sin embargo logra aunque sea pequeña construirse una cierta base social una cierta presencia en los movimientos sociales y luego también ir institucionalmente consiguiendo cuotas de poder bueno mira el nacionalismo prospera en democracia por el mismo problema que hablábamos antes que tenían en la clandestinidad y con la cuestión de salir a la superficie cuando salen a la superficie de verdad es en democracia y además no solo salen a la superficie como organización política sino también su base social es decir bueno comisiones campesinas no tuvo continuidad ellos después crearon sin nombrar jamás por sectarismo el presidente de comisiones campesinas crearon las comisiones labregas y levantaron la bandera eso sí que nos gustó y a mí particularmente de nuevo de la cota empresarial de la seguridad social agraria y pues crearon sindicato labrego del campo y en general en el campo había una más bien una base social para una organización de izquierdas pues nacionalista una organización de izquierdas incluso socialista que probablemente comunista de hecho los sindicatos agrarios se crean todos después de la transición es decir que lo que a nosotros nos podía beneficiar que era nuestra capacidad de las personas que nos acercamos al partido comunista que no teníamos ambición política con alguna excepción ninguna sino que estábamos a lo que estábamos lo que se lo que se diría hoy que luchaban por ideales no por carreras políticas lo que hablábamos antes de la de cómo se deterioró la democracia por 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 en sus formas cuando cuando se hizo lo principal fue la ocupación de puestos pues bien cuando nosotros estábamos en esas condiciones no te olvides que al partido comunista nos acercamos a aquellos que queríamos esa lucha frontal con la dictadura entonces después como pasa tantas veces en la historia cada contexto histórica necesita gente distinta si la izquierda también necesita gente distinta en la clandestinidad que que en la democracia otro tipo de virtudes otro tipo de vocaciones otro tipo de características y otro tipo de personas yo no lo digo en función de una jerarquía de nada porque qué quieres que te diga afortunadamente hay gente de izquierdas que hace política porque si no que sería nosotros solo la derecha pero digo que simplemente los fallos que está teniendo en la democracia actual su su baja su baja calidad y la crítica general que hay en España contra los políticos también tiene mucho también tiene mucho que ver con el hecho de que son otro tipo de gente que no es la misma que estábamos en la clandestinidad ese es el tema y entonces en ese sentido qué quieres que te diga cambia el sistema y es como si se muriera de éxito o sea el PC muere de éxito o sea consigue su objetivo principal que es conquistar la democracia en unas condiciones de una presión militar insoportable etcétera que obliga a hacer unas concesiones que hubo que improvisar en ese momento y que lamentarlos pero no es como dice la ultraizquierda una traición es que no pudimos hacer la hueá general política y si lo sabemos bien que no pudimos hacer la hueá general política y los que luchábamos a pie de calle por la hueá general política y eso de la traición es un invento que se hace para abrir un espacio político a la izquierda del PC que como sabes trabaja fracasa ampliamente hasta fracasa ahora con el movimiento indignado que tampoco la extrema izquierda logró hacer sobre esa sobre esa base pues algo pues eso reflotar un poco lo que fueron aquellas experiencias yo creo que esas cosas ya ya se acabaron y difícilmente pueden pueden volver esos experimentos así ultra 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 radicales entonces ese ese es el tema es decir muere de éxito porque de una manera u otra se consigue la democracia en aquel momento nos parecía un salto de gigante que no no lo podíamos soñar etcétera yo mi mayor alegría ya una vez que que conquistaba la democracia ya me empecé a plantear que de tener una vida profesional pues volver a la universidad etcétera mi mayor alegría que mi hija no sé no tuviera que que vivir la vida como la tuve que vivir yo simplemente por ser consecuente claro como dice mayor oreja la podía podía haberme quedado tranquilamente en casa ¿no? pero eso ni me educaron para eso ni yo mismo consideraría que eso fuera una vida ¿no? digna de ser vivida ¿no? entonces en ese sentido la mayor democracia la mayor victoria es conseguir que que los que nos siguen pues que puedan tener una vida normal familiar y todo eso o sea podamos estar en democracia y dar paso a otro tipo de gente y otro tipo de vocaciones y en ese caso el nacionalismo déjame terminar el argumento se encuentra con que si durante la dictadura solo se movían los obreros y los estudiantes pues se mueve toda una pequeña burguesía todo un campesinado todos unos sectores intelectuales y eso es lo que ayuda a a hacer flotar y y y y al 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 y y ahí hubo varias que coincide con la crisis del partido comunista de Galicia el partido comunista de España y de los partidos comunistas en el mundo y la caída del muro de Berlín y todo es un fenómeno local en aquel momento no lo sabíamos o ya lo sabemos que fue un fenómeno que que se anticipó a la caída del muro de Berlín y y un gran movimiento sísmico que no solo aceptó a la crisis de 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 los partidos comunistas sino aceptó al marxismo y no solo afectó al marxismo finalmente sino que en los años 90 afectó a la socialdemocracia y no solo afectó a la socialdemocracia sino que afectó al liberalismo auténtico que siempre fue progresista y lo transformó en el neoliberalismo es decir que donde donde ya es lo mismo ser liberal que conservador porque hoy ser liberal es de lo que presumen los que son de más más conservadores ahí se produce un movimiento sísmico que nosotros en aquel momento no sabíamos que éramos parte de una defunción más general que no solo caía la Unión Soviética sino que caía muchas más cosas y gracias al nacionalismo se mantuvo un discurso de izquierdas en Galicia que fue realmente muy importante para tener aquí una autonomía un parlamento un asunto de Galicia donde fue posible en algunos momentos un régimen de izquierda vamos un asunto un asunto de izquierda y donde fue posible esta fusión que estamos viviendo hoy en día que le da la razón a los que sale entre nacionalistas de izquierda y Izquierda Unida y el Partido Comunista de Galicia que le da la razón a los que en los años 60 y 70 pensábamos que era posible una fusión entre marxismo y cuestión nacional quiero decirte que hablabas de fracaso yo no sé qué errores pudimos haber cometido evidentemente siempre se cometen errores porque aquí el Partido Comunista de Galicia sufrió dos escisiones sucesivas etcétera que lo dejaron como una organización testimonial yo viví la escisión de Carrillo ya no viví después la de la nueva izquierda con mi compañero y querido amigo recientemente fallecido Ángel Guerreiro Geluco y bueno pero de todas maneras dos escisiones a diferencia por ejemplo en el País Vasco hunden una organización una tras otra hasta este cambio generacional cuyos resultados estamos viendo ahora yo creo me preguntabas antes sobre AG yo creo que AG es posible no solo por la inteligencia de Beiras y los antiguos mandiños que no le quito mérito ninguno sino por la juventud de la dirección del Partido Comunista de Galicia y de la dirección de Izquierda Unida pocas organizaciones en el resto de España de Izquierda Unida tienen una dirección tan joven y de hecho hay otro factor que no tenían poder ¿qué? que no tenían cuota de poder institucional que eso también permite ser más usado o sea los a a en bueno Izquierda Unida o sea forzosamente Izquierda Unida por ejemplo en Asturias es mucho más conservadora desde el punto de vista organizativo y más raramente se va a meter en en experimentos políticos y refundaciones cuando cuando tiene un montón de de cuota de poder yo no digo que no haya algo de verdad pero también es injusto decir eso pero que al margen de o sea al margen de o sea la frase de Marx los hombres hacen la la historia pero en condiciones heredadas heredadas no digo no digo nada o sea la la dirección al margen de su lucidez de su juventud y tal también lo hace en unas no pero iba a decir otras cosas heredadas sí pero mira aquí hay una dirección joven Yolanda Yolanda Díaz Rubén Pérez Carlos Portomeñe y otros porque los veteranos del Partido Comunista de Galicia algunos de ellos que estuvieron conmigo desde la fundación fueron suficientemente generosos e inteligentes para dar paso a esa juventud empezando por Manuel Peñarrey empezando por sus características o por Jesús Redondo Agüín en en Santiago o Carlos D'Azonte en Lugo o Valdino Varela Carlos Núñez en Vigo etcétera que estoy hablando de antiguos compañeros míos que han continuado en la actividad política etcétera y que son con los que tengo más relación yo y que lo han sabido hacer muy bien porque le han dejado hacer a jóvenes y pues no hablemos en el caso de Cerreol pues el propio padre de Yolanda Suso Díaz Fernando Miramontes Manuela Mordeos incluso ahora de vuelta ya del PSOE Rafael Pillao que ha participado aquí en la Universidad de Santiago apoyando a AGE y a Esquerda Unida eso es también y en mi caso bueno es más evidente todavía porque yo dejé la actividad política entre otras muchas razones también porque no me creo eso de que un hombre lucha un día y está bien y lucha dos y está bien pero el que lucha toda la vida este es el mejor de todos bueno sí yo lo aplicaría a las ideas pero a la vida partidaria no porque una persona que está en la dirección de un partido décadas pues ya me dirás si es un lastro o no para que esa organización se adapte a su entorno etcétera y entonces en justicia hay que decir a Manolo Peña que Manolo Peña Jesús y estos han conseguido lo que estos jóvenes fueran capaces de hacer todo esto que han hecho aparte de la característica peculiar que hay en Galicia donde la presidenta es una mujer porque a lo mejor no digo que no a lo mejor a un hombre le hubiera costado más teniendo todas las cartas que ganara Izquierda Unida que tenía seguridad ya una representación parlamentaria le hubiera costado más dejar el puesto principal a un candidato nacionalista como es el caso de José Manuel Veira que no tenía no tuvo hasta ese momento una especial relación con el partido comunista me gustaría a mí que Cayo Lara fuera capaz de hacer eso con con Garzón con Baltasar Garzón no 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 dejar no 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 por favor yo estoy hablando de Baltasar Garzón es decir me gustaría que Cayo Lara dejara fuera capaz de dejar la cabeza de lista a la presidencia del gobierno en el año 15 a Baltasar Garzón o a como es el que estuvo en la en la ONU que también creo yo que estaría dispuesto entonces quiero decir que eso lo hace porque es mujer y porque es gente joven y porque tiene estrategia porque sabe que lo importante no es acumular tantos puestos para tu partido sino desarrollar un proyecto y lo dice y lo hace y lo dice y lo hace ahora dices tú que no que es que porque no tenían poder bueno yo digo que no influya pero te digo yo que los dirigentes no hace falta que tengan poder para que se agarren a los puestos y a las esencias y a mantener la organización como sea y no quiero poner ejemplo de otras organizaciones políticas donde a lo mejor el dirigente histórico o los dirigentes históricos ya no le interesa el poder pero siguen controlando desde atrás para que no se mueva nada y ellos pueden seguir dirigiendo cosas que no hicieron el actual presidente del Partido Comunista Galicia que es Manuel Peña Peña Rey con quien tuve el gusto y la desgracia de compartir cárcel y tareas de clandestinidad en Orense en los años 60 Esto ¿Alguna cosa y demás por ahí para terminar? Bueno el tema de la lucha por el estatuto Lo tenía aquí también yo El tema de la lucha por el estatuto Sí en el momento en el que la UCB mete el recorte al estatuto y entonces ahí O al drase Mira ahí hay dos cosas con el estatuto una en justicia yo nunca me imaginé que fuera tan acertada esa idea de reivindicar el estatuto el 36 en el tardo franquismo yo recuerdo porque además algo tenemos o fotos o audio no tengo fotos creo que tengo fotos de un acto que organizamos en Vigo con en ese momento trabajaba conmigo José María Meya Márquez ahora profesor de la Autónoma de Madrid en Económicas y organizamos un convento o una escuela religiosa un acto de reivindicación del estatuto 36 yo estaba recién llegado eso iba a ser a finales de los 60 calculo yo o a principios de los 70 no sabría decir y parecía una cosa de locos donde van estos y entonces el precedente del estatuto 36 fue entre otras razones el argumento un argumento importante para que Galicia estuviera en el artículo 151 de la Constitución al mismo nivel que Euskadi y Cataluña con lo cual completábamos un ciclo del que hablábamos antes o sea del retraso siempre de Galicia desde el punto de vista del nacionalismo desde el punto de vista de la formación del Partido Comunista de Galicia y uno de los mayores éxitos creo yo del Partido Comunista de Galicia y organizador de la Asunta Democrática de Galicia es conseguir que Valentín Paz Andrade que estaba en la Asunta Democrática de Galicia y con el que trabajaba yo junto con Víctor Moro en la Asunta Democrática de Vigo también pues entonces que don Valentín estuviera en la comisión de la oposición para negociar la transición etcétera y después conseguir en el momento de elaboración de la Constitución que la vía rápida de acceso a la autonomía que se ampliara de Cataluña y Euskadi a Galicia también yo creo que esto es un gran éxito del Partido Comunista de Galicia que el nacionalismo nunca lo reconocerá porque yo bueno he hecho un esfuerzo me has obligado a hablar críticamente de las disputas que teníamos con el nacionalismo en esa época pero no sé si he sido suficientemente expresivo pero también he valorado la acción del nacionalismo ya en aquel momento para guardar esas esencias que tan útiles nos han sido después en la legalidad esas esencias nacionalistas pero también en el campo político después de la transición el BNH que ha jugado un papel estupendamente antes de la Junta Democrática ¿tratáis de constituir algo parecido a la Asamblea de Cataluña? no yo creo que la Asamblea de Cataluña me da pena porque quedó enclaustrado allí como experiencia después lo que se extendió se constituye la Junta Democrática de Madrid que fue un órgano organizado más por arriba y menos asambleario y eso fue lo que se extendió por toda España a través del PC porque eso sí que hubiera sido debía se debía de haber generalizado la idea de la Asamblea de Cataluña pero no había fuerza para... no, la decisión del PC no la asumió o sea no buscó crear un órgano por arriba de personalidades y partidos y tal y no por crear un órgano unitario de la oposición asambleario y eso pasa como ahora AGE e Izquierda Unida pues yo me temo que finalmente Izquierda Unida no sea capaz de hacer una especie de AGE en España lo cual le permitiría adelantar en votos al Partido Socialista probablemente Izquierda Unida Solitario tiene un techo un techo muy evidente y porque además simplemente también mucha gente le ve defectos que a mí me cuesta más verlos porque todavía tengo queridos camaradas ahí no Cayo Lara que no lo he llegado a conocer pero aún todavía me nombrabas antes que hasta hace poco todavía andaba por ahí López Salinas Carré todavía está querido camarada Billy Meyer que está ahí diputados que estuvo con nosotros en el PCA en Galicia antes de ir a Andalucía un tiempo aquí entonces me cuesta trabajo pero yo creo que así como la Asamblea de Cataluña debió de ser el referente para la unión de la izquierda perdón de las fuerzas democráticas en España ahora Águelo debería ser para el Frente Amplio pero me temo ojalá yo no suelo ser pesimista pero me temo que no sea así porque yo no veo a Cayo Lara reuniéndose como hace Beiras con todos los grupos por toda España para formar ese Frente Amplio sino que ha delegado una persona etcétera lo digo con la mayor cercanía y afecto y valoración por lo que hace él además que tiene el movimiento campesino imagínate no sé si de mi época porque bueno es una persona más joven que yo Cayo Lara pero quiero decirte que eso es lo que pasa todavía estamos en un estado de autonomías pero donde las direcciones centrales de los partidos pesan ¿no? los partidos ¿no crees que fue una posible expresa de una forma había mindres en otras partes de España para montar movimientos como la Asamblea de Cataluña? pues yo creo que sí sinceramente porque sería yo no sé yo no no me consta que eso ni siquiera se haya discutido me lo preguntas y te contesto ahora años después de que fue una pena que eso no se hiciera ahora que había posibilidades en todos los sitios había todo tipo de organizaciones y personalidades que podían constituir no no una 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 pequeña una plataforma ¿no? sino un gran un gran una gran una gran asamblea lo cual no quiere decir que no hubiera un órgano ejecutivo ¿y la Junta Democrática en Galicia llegó a ser un verdadero órgano movilizador o era solamente una especie de conspiración de esa novia? hombre yo creo que fue un órgano superestructural muy importante pero un órgano superestructural no porque no lo intentáramos yo recuerdo en Vigo que organizamos en Avenida Castelao que era donde en el barrio donde yo nací donde todavía está la casa la casa de mis padres allí en Avenida Castelao organizamos allí después de una una asamblea o sea porque eso sí una reunión amplia una asamblea allí en el Hotel Samil en Vigo organizamos una especie de manifestación que no no vinimos desde Samil que queda un poco lejos ¿no? pero sí un poco antes para acercarnos a las traviesas y a mí se me ocurre un lema que muchos no saben que lo saqué yo es decir el policía detente el asunta asunta está presente y nos dieron unos palos allí que para los que teníamos experiencias de años anteriores de cómo moverse cuando cuando carga la policía en este caso metiéndote entre los coches que es donde uno está más seguro cuando cargan ellos pues aún nos salvamos pero yo recuerdo García Gudín por ejemplo de la democracia cristiana de la Coruña que llevó unos palos y algunos otros allí etcétera sí hubo algunos intentos hicimos en Portugal también un encuentro amplio de tipo asambleario este de Samil que yo te digo pero la estrategia era más bien de un órgano coordinador de fuerzas de la oposición y de encuentro con personalidades de la burguesía como aún todavía hablábamos así en aquellos años porque claro no la derecha ni siquiera el centro estaban organizados en aquel momento se organizaron después de la transición también entonces eso fue sumamente importante porque dio una imagen de un antifranquismo mucho más amplio que el antifranquismo del movimiento grego del movimiento estudiantil del partido comunista y jugó un papel yo pienso que muy importante y también convocó acciones como todas las juntas democráticas lo que pasa es que en definitiva el apoyo popular no fue suficiente simplemente porque yo en mi opinión creo que a estas alturas debe estar claro que lo que había es miedo en la población para manifestarse simplemente porque después se hicieron transiciones después del 89 en el este de Europa donde la gente salía masivamente a la calle y entre ¿Tú crees? ¿Depende de los países? Bueno en la Unión Soviética no era menor en Rumanía no era menor además fue extraordinariamente cruel Sí, pero eso es distinto porque ahí lo que lo que hicieron los antiguos partidos comunistas en la nomenclatura es colaborar y colaborar para que hubiera una transición desde el primer momento y de hecho un sector de esa nomenclatura se situó convenientemente como se situaron convenientemente como empresarios en las fuerzas políticas nuevas etc. Hubo un fenómeno distinto pero si el empreso si no vale eso y en Rumanía se disparó contra la gente y hubo tal y acabaron después fusilando a Chiachet que en algunos lugares no fue lo mismo o sea también hay en algunos países también para el régimen disparar contra el pueblo tenía unas tenía unas resultaba mucho más contradictorio de cara a su legitimación que para el franquismo ¿no? Bien pues te voy a poner otro ejemplo la primavera árabe que se llama es decir en el año 2011 se inicia un movimiento donde por ejemplo en Siria se negaban a pasar a la lucha armada y se manifestaban y los mataban se manifestaban y los mataban se manifestaban y los mataban ni en el este de Europa ni en el norte de África y la explicación no es otra más que los 150.000 desaparecidos y asesinados en la guerra civil gente civil inocente que no mueren en los acontecimientos militares y el rastro antes hablábamos el rastro y la secuela que eso deja en el campo gallego que deja y el miedo que existe en la población hacia el ejército fundamentalmente que es lo que condiciona completamente la transición y el miedo al ejército era el miedo a la represión masiva de hecho como sabemos ya como caricatura ya sabes la historia se repite en fin y cuando se repite lo hace de una forma caricaturesca como decía o como 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 decía Marx entonces bueno hasta hubo listas en el año 81 cuando el 23F es aquí donde aparecía el Beiras aparecía Moyo aparecíamos allí que ponía tiene armas en casa etcétera eso de la trama civil de la trama civil y aún hubo ese mimetismo etcétera eso estuvo muy presente y y explica también el éxito absoluto del PSOE en el año 82 porque era el partido que de izquierdas y reformador y democrático digamos también surgido principalmente después de la clandestinidad que podía tener menos resistencias en el aparato del Estado y en el ejército todavía muy franquista por lo tanto esa es la realidad aquí no se pudo porque la gente no se echó a la calle masivamente nos movilizamos unos millones hablamos de cuatro millones de represaliados contados me gustaría saber donde está esa base de datos en el ministerio pero en fin supongo que alguien tenga copia y cuando en el año 15 el PP deje el gobierno se pueda continuar ese ese trabajo unos millones pero claro un país que en ese momento ¿cuánto tenía España? 35 millones o así si y aparte que al final la posición difrantista está muy localizada en unos cuantos puntos o sea en aquellos lugares donde existía mira yo yo me convencí mira yo me convencí que la huelga general y nacional que decíamos en aquel momento no era posible cuando hicimos la huelga general de Vigo en el año 72 yo en aquel momento era responsable del movimiento obrero y y y y el órgano de expresión de comisiones obreras y ese periodo donde estuve más imbricado con el movimiento obrero etcétera y durante 15 días paralizamos la ciudad y y yo aún todavía guardo un diario que alguna vez editaré de de lo que hablábamos en las reuniones y de mi replanteamiento y y mis reflexiones antes de redatar la octavilla del comité de huelga general y entonces mmm el objetivo principal era conseguir que el paro el paro obrero vamos la huelga obrera se trasladarse al conjunto de la ciudad y la pequeño burguesía y la burguesía eh no solo estuvo neutra la pequeño burguesía y los empresarios estuvieron digamos colaborando con la represión hubo al final la bestial cifra de 4.000 despedidos que después se fueron reduciendo etcétera siempre decimos y era verdad que había empresarios más inteligentes que se daba cuenta que tal que había que abrirse a Europa que había que que el franquismo ya no iba a durar siempre etcétera pero en ese momento como en el 36 los empresarios de Vigo entiendes estaban por la estaban por la por la represión y las clases medias nos unieron a los obreros si lo hicieron ese mismo año en marzo cuando Rafael y una vez que de los disparos el 10 de marzo pues él dijo bueno ahora vamos a parar la ciudad que era la estrategia del partido vamos a parar la ciudad y allí sí se logró gracias al impacto emocional de los 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 en ferrol marzo bueno el el día de marzo el día de la clase obrera cuando 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 ametrallaron a los obreros en una manifestación pacífica y eso sí se logró por lo menos ese día de que cerraran los comercios sin presión ninguna etcétera en solidaridad con los obreros muertos en vivo fue mucho más difícil porque duró 15 días y mira yo en vivo después organizé las manifestaciones por la autonomía el 4 de Nadal de 1977 y después el 4 de Nadal de 1979 que fue lo del al trase que no hablamos etcétera todavía en el año 76 76 todavía yo es que me casé al día el día anterior me casé y al día siguiente estábamos José María Emilia y yo organizando la manifestación de acuerdo con el gobernador sí claro que ese ritmo de vida solamente lo puede sostener si la persona con la que estás también sí bueno ella ya me conoció así en fin unos años antes nos casamos justamente porque en ese momento ya yo no sé si fue en el 76 o 77 tendría que preguntarle a la mujer yo creo que fue en el 76 fue el día antes de la manifestación de la amnistía de la cual queda una foto en el clonáutico de Vigo y yo había pactado con el gobernador civil sabes que nos dejaran hacer permitir la manifestación por la amnistía y entonces todavía se ve alrededor de una estatua que ahora no estaba allí los manifestantes todos con el puño levantado es decir que todavía no manifestábamos sólo los obreros todavía sólo se manifestaban los obreros por la amnistía y por la democracia sin embargo el 4 de diciembre del año 77 un año después en definitiva pues yo di una cifra el que fue después el alcalde de Vigo Manolo Soto me decía ¿qué cifra damos? y yo contando los habitantes que tenía vivo había habido tanta gente y contando con que había venido gente de la comarca dije 300.000 evidentemente ya sabemos que esas cifras estaban abultadas en aquel momento caímos en esa idea y aún durante años después se fueron se siguieron dando cifras probablemente exageradas pero fue tanta la gente que que salió a la calle que estábamos asombrados claro naturalmente estábamos ya en la legalidad y ahí ya las clases medias salieron por la autonomía a la calle otro otro momento importante para los que habíamos estado luchando los 10 años últimos bastante en solitario por la por la autonomía hablando desde el punto de vista de la izquierda haber visto esas esas alamedas que decía Allende llenas de gente entre entre la estación de ferrocarriles hasta aquí es el éxito de en principio la costura de la autonomía que Galicia parecía como estaba pasando bastante desaprocibida en comparación con con Cataluña donde si levantaba mucho más interés y tal ¿a qué explicas a que tenga ese éxito? bueno es un éxito del Partido Comunista de Galicia de los que defendimos y de la asunta democrática de Galicia de los que defendimos la unión entre la libertad la amnistía y el estatuto de autonomía y el Partido Comunista de Galicia se constituye en 1968 y en 1977 hay una gran masa de gente particularmente en Vigo en Vigo que no bueno es una ciudad obrera naturalmente eso explica el mayor número de gente pero la hubo hubo gente en toda Galicia manifestándose por la autonomía y después dos años después cuando querían rebajarnos a al nivel de las autonomías no nacionales no que no son nacionalidades históricas pues ahí ya en ese momento ya estaba Ceferino Díaz Camilo Noveira etcétera que estaban ahí de diputados etcétera que trabajaban con nosotros y ahí volvimos a organizar manifestaciones no fueron tan numerosas como en el año 77 donde se demostró tanto en el 77 como en el 79 que el movimiento autonomista en Galicia era un movimiento de masas era un movimiento social muy sentido y después se ganó el estatuto con relativa facilidad y con más participación y más claramente que el estatuto del 36 y todo eso diga los nacionalistas por lo menos en público no lo van a reconocer por sectarismo pero esto es un éxito de lo cual ellos se han beneficiado extraordinariamente no le niego sus méritos en legalidad pues no van a reconocer es decir el partido comunista de Galicia fue esencial en Galicia para que Galicia estuviera presente en la transición en la lucha por la democracia pero también muy especialmente para que Galicia tuviera una autonomía de primer nivel igual que Euskadi con Cataluña eso habrá historiadores honrados que lo digan pero bueno a lo mejor si son nacionalistas pues les ciega la ideología y no lo dicen de todas maneras los que conozco amigos en general si no lo dicen es porque no lo saben por un problema de falta de conocimiento porque si es gente más joven pues no vivió aquellos hechos y porque bueno los historiadores tenemos esa fama bien merecida por supuesto de ser rigurosos con los datos hoy ya es un lugar común que el PC fue la fuerza principal en la lucha antifranquista y en la lucha por la democracia desde la base pero no tanto en la lucha por la autonomía y lo es no solo desde el punto de vista de las negociaciones de las que estuvimos ahí no no desde el punto de vista de lo que es más importante que esas negociaciones que es de la movilización social en favor de la autonomía bueno yo creo que es en Galicia y en todos los lados o sea que al final quizá el caso de Sky es un poco diferente pero en el caso de Cataluña y el PSU que es es fundamental ¿no? la lucha por por la autonomía y luego en los lugares de España donde no había tradición nacionalistas ni regionalistas son básicamente el PC el que impulsa la... sí pero ¿sabes qué pasa? que la historia también la escriben los vencedores salvo que haya historiadores honrados que encontrarles que la España autonómica la España autonómica es un fruto es un fruto más de del papel de la izquierda de la izquierda federalista introduciendo introduciendo esa cuestión como parte del programa democrático que de los nacionalistas que tampoco tenían hasta la transición una gran capacidad movilizadora ¿no? así es cierto me alegro que me lo digas porque en el caso de Galicia lo tengo claro yo creo que es general ahora ¿qué es? ¿qué es eso? cuando decimos que la historia la escriben los vencedores y yo lo digo ahora ya como académico como historiador el historiador justamente tiene que prestar atención al punto de vista de los vencidos es que el Partido Comunista al entrar en crisis después de la transición por circunstancias de tipo interno nacionales e internacionales ¿qué pasa? que en la izquierda su papel pues lo ocupará por un lado el PSOE y por otro lado los nacionalismos de izquierda y entonces bien se encargan ellos de disminuir el papel que jugó lo que ellos lo que eran sus rivales en la época de la transición y anterior y un ámbito más amplio pasa también con la derecha es decir que la derecha de orígenes franquistas que ni siquiera es la UCD es como sabemos Alianza Popular que fue quien se quedó con la derecha y con el centro que están dan una visión de la transición totalmente donde ellos aparecen en el centro el señor Martín Villa que dentro de poco lo van a llamar Argentina como imputado pero hay que decirlo y hay que aclararlo entonces quien lo dice y quien lo o sea cuando resulta una fuerza política que por ejemplo que desaparece o que disminuye su papel y es sustituida por otras quien dice la verdad o el papel jugado hacia atrás anteriormente bueno creo que ahí es la función del historiador honrado pero claro es un problema que no existan testigos testigos es el problema por ejemplo con el anarquismo el anarquismo el anarquismo desaparece después de la guerra civil entonces bueno que historiadores reconocen el papel hombre yo creo que se está haciendo pero las fuerzas políticas bien se encargan de no hacerlo porque cada una cuenta la historia según le interesa y se fabrica una historia adecuada digamos a sus necesidades actuales también es lo que desperta más interés por ejemplo ahora en los últimos años ya ves que están floreciendo muchos muchos ¿cómo se llama? estudios sobre el republicanismo que el republicanismo el republicanismo es una desaparecido completamente el republicanismo desde mediados del siglo XIX todavía hasta los años 30 es realmente la fuerza que corta el bacalao en la izquierda o sea que el PSOE o la CNT existían aquí en los lugares donde existía un movimiento obrero un movimiento obrero sí, sí, sí pero en los pueblos otra injusticia histórica pero en los pueblos en la zona rural donde no la gente la gente de izquierdas de de cualquier pueblo de España donde no existían fábricas y tal votaban los republicanos y muchísimos y muchísimos trabajadores muchos trabajadores urbanos votaban también no votaban al partido socialista votaban a los partidos republicanos bueno ahora el movimiento republicano ha crecido en ese sentido Izquierda Unida ha hecho un gran trabajo y eso ha despertado interés y la propia crisis de la monarquía en este momento despierta interés pero claro a mí eso como comprenderás como historiador me preocupa mucho ¿no? porque ¿Recuerdas un trago especialmente de Omar o la renuncia a la república? Mira lo recuerdo como si lo hubiera vivido hoy porque fue la reunión del Comité Central en el Hotel Convención de Madrid nosotros sobre donde después me enteré que mi compañero en aquel momento Jaime Ballesteros actuaba de intermediario entre Carrillo y Adolfo Suárez ¿no? y entonces había lo que de una manera literaria se llama no sé ruido de sables etcétera el ejército realmente eso tuvo que ser en el año 77 ¿no? 77 el ejército imagínate como la fuerza que los ultras tenían en el año 81 pues bueno la que tenía cuatro años atrás lo que era ¿no? entonces realmente había mucha presión porque ya 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 se hubieran se hubieran opuesto a Adolfo Suárez con el tema de la legalización del PC y había mucha presión yo creo que fue una de las primeras reuniones que yo o la primera que hicimos en un hotel en Madrid el Comité Central del PC y sorpresivamente Carrillo sacó vino y dijo bueno hay una situación delicada hay que aplacar a los militares no dijo los militares hay una situación no habló ni de los militares ni de nada eso nos enteramos más o menos entre pasillos después y bueno y ya más tardíamente con todas las informaciones que fueron apareciendo no que hay una situación muy delicada y hay que tomar una decisión sobre tres temas la monarquía la bandera y cuál era el otro la monarquía y la bandera me parece que dos temas nada más o sea porque en aquel momento ya estaba ya se había legalizado el PP yo creo que no sé si habían sido no habían sido las primeras elecciones todavía no habían sido las primeras elecciones y se iba a abordar la constitución entonces el ejército sigue firmes ahí en las posiciones ultras y que hay que ya adelantando algo que seguramente iba a salir después en el debate hacia constitucional el tema de la monarquía y el tema de la bandera y el himno vamos el tema de los símbolos y bueno yo no recuerdo nunca que eso se hubiera discutido en el comité central anteriormente yo no lo recuerdo nunca simplemente supongo que en la previsión de Carrillo con sus conversaciones con Adolfo Suárez estaba pues sacar todo eso hacia cara cara al debate constitucional y todo eso supongo que era inevitable pero allí nos cogió por sorpresa y bueno teníamos confianza en que en que había que esos motivos de fuerza mayor eran eran reales y se aceptó yo me parece que ni se votó no sé si se votó si no se votó no lo recuerdo yo la verdad me sorprendió soberanamente y así es como entramos en eso de la monarquía y en esto de la bandera y del himno bueno la monarquía aún tuvo un momento bueno heroico cuando el 23F lo cual le dio impulso durante un tiempo pero la bandera y el himno no se han recuperado hasta el día de hoy siguen siendo símbolos lleven o no lleven o no los atributos del franquismo siguen siendo un símbolo de una parte de España de la derecha y sigue teniendo las concomitancias franquistas etc ¿Pero en aquel momento sentías que el parque estaba haciendo demasiadas concesiones en el proceso de la transición? No porque no confiábamos en que la dirección no iba a hacer más concesión que lo que fuera necesario porque y éramos muy conscientes de la relación de fuerzas el concepto que yo barajaba en aquel momento y de que se hablaba a veces era la relación de fuerzas que nos y en definitiva la incapacidad por decisión popular de no llegar a la huelga nacional y de no provocar una ruptura que era el tema que era el tema de que en la 39 no hubo relación de fuerzas sino por relación de debilidad que ellos han podido perpetuar un franquismo sin franco ni sí pero desde la otra sí sí no ya lo sé ni uno son capaces de vencer ninguna de las partes si se llega a un acuerdo etc y ¿qué más se pudiera haber conseguido? Hombre algunas cosas sí pero a posteriori ¿los pactos se encontró a cosas de ese estilo? no yo creo que bueno en aquel momento la situación económica era era como para eso era era simplemente las consecuencias de una de una de una transición pactada y donde donde realmente la iniciativa la llevaban las direcciones de los partidos en Carrillo sí aunque yo sabía ya yo tuve una experiencia personal y es que después de la huelga del 72 para mí pues fue una sorpresa que no no haber sido capaces de paralizar la ciudad y y también después ya y antes de eso de que conseguían una huelga general locales pero no una huelga general obrera general y cuando llegué y después había una reunión del movimiento obrero y como era responsable del movimiento obrero yo asistía a París una de las muchas veces ¿no? y y yo allí yo de eso no sé si queda algo porque me parece que aquello no se grababa ni nada yo allí di un informe sobre la huelga de Vigo e hice notar esto de de que la clase media no se había unido a los bolistas ¿no? y yo noté en las caras de Carrillo y de la dirección de que a ellos no los sorprendía o sea yo creo que Carrillo y la dirección hace tiempo que tenía claro de 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 las tenía claridad sobre las dificultades para llegar a paralizar y además era era una percepción objetiva pero de todas maneras naturalmente cuanto más fuerte fuera el movimiento social más se conseguiría mejor más cosas se conseguiría pero es que eso de por lo menos a la altura del año 72 a mí me dio la impresión psicológica digamos por el lenguaje de de gestos etcétera a lo mejor dijeron algo allí y yo no no lo recuerdo pero yo dije bueno esto ya lo sabía es decir como saber que que porque el tema del miedo es muy importante porque Carrillo mismo aludía a ese argumento mucho y él mismo de alguna manera lo sentía no lo digo físicamente porque a todos estos dirigentes que han vivido la guerra la clandestinidad lo que no puede es negarle el valor físico y el valor personal no no pero una conciencia clara de la importancia del del miedo para conseguir una movilización definitiva como en las transiciones en el este de Europa o como las o como las primaveras árabes para derrocar regímenes y yo creo que ellos ya en ese momento lo tenía claro entonces de alguna manera pues bueno se sabía que había que pactar y y de lo que no cabía dudas que Carrillo no iba a hacer más concesiones que las que tuviera que hacer y que que era buen negociador no lo negábamos siempre con la idea de lo que ganamos no no con la idea de lo que perdemos entiendes que entiendo lo que quiero decir es decir siempre la legalización del PC fue ya una gran victoria cuando estaba en las previsiones iniciales y después tampoco me cabe duda que en la comisión constitucional Jordi Soletura también hizo lo mismo desde el punto de vista nacional de la cuestión nacional y de todos los puntos de vista etcétera pero bueno ahí estaba Alianza Popular no había que pactar con Fede Solo había que pactar con Fraga también etcétera y no sé ahora yo no sé si algunos goles no les metieron eso más bien pienso eso más bien pienso de que los 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 franquistas liberales pudieron haberle metido a los negociadores Carrillo en general Soletura algunos goles es una una idea que me vino a la cabeza en algún momento en función de cómo evolucionaron las cosas y cosas como por ejemplo el tema de la memoria es decir aunque lo de la memoria con la política de reconciliación nacional de alguna manera se fue imponiendo en el partido que había que olvidarse de eso pero hay una cuestión material que es que o sea el proceso de la transición coincide con con el proceso de reestructuración capitalista posterior al 73 que destruye las grandes fábricas comunistas que eran la base social de los partidos comunistas en toda Europa entonces sí pero el fenómeno va más allá que eso porque yo creo que el no sé el punto el punto de inflexión que supuso la caída del muro mira que nosotros éramos eurocomunistas etcétera pero nos afectó igual y afectó a todas las ideologías fue absolutamente imprevisible si dio lugar fue imprevisible no 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 por ejemplo hoy entrevistando a Sisu Redondo y tal me decía que cuando había estado en la Unión Soviética claro me había flipado decía que el nivel de vida era en Moscú por lo menos era más alto que en España era como estar en sí pero yo también como un niño que va a Disneylandia pero ya para los obreros para los obreros y para vamos digamos para las cosas medias en los años 80 ya la Unión Soviética ya no es un referente activo la gente le quiere ser más como un trabajador escandidato Jesús Redondo no vale ni yo como criterio en ese sentido porque nosotros viajábamos y a mí también y de hecho en el partido desde el año 68 se hizo un esfuerzo crítico hacia la Unión Soviética y antes incluso del del eurocomunismo de Berlund y todo eso eso para 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 la dirección pero mira yo tengo la referencia de mi padre que era un obrero comunista de base completamente y y él aceptaba el eurocomunismo y yo creo que es representativo de mucha base militante obrera del partido él aceptaba aceptaba como táctica el eurocomunismo y que lo consideraba más una táctica muy inteligente pero realmente hasta la caída del muro no no dijo que que el comunismo había terminado no lo dijo pero no digo para la gente no digo para la gente como el padre digo para otros trabajadores que los para militantes o sea que eran militantes pero quiero decir que ah que no eran militantes si me refiero para para no hablas del partido para el público sin duda sin duda sin duda no no sin duda un país de estado de militar avanzado europeo si si pero pero había mucho marxismo en el partido hasta que renunciamos a esa fórmula pero la UPG era marxista y todavía lo sigue siendo y toda la extrema izquierda la que hablamos antes era marxista y lenista también es decir que ideológicamente nosotros se nos criticó también por el eurocomunismo no solo por la democracia por el tema y por el tema de la autonomía te hablo de la militancia la opinión pública desde luego que que no que no que no era atractivo la Unión Soviética dejó de ser atractivo públicamente pues en fin yo creo que incluso ya en la propia guerra fría en la propia guerra fría ya que digo ya terminando el ejemplo un poco del nacimiento de Euskari Cosquerra o en algún momento os inspira para tratar de hacer algo parecido en Galicia con los sectores nacionalistas más pues eso más de Camilo Nogueira y bueno Eskari Cosquerra es la rama político política de ETA político militar de ETA que no crea sí pero ya en el momento o sea ya en el 81 cuando 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 Lepchundi otros deciden hacer una convergencia sí yo creo que eso aquí lo hubo bueno primero el fenómeno de ETA de Galera lo conoces que ahora está incluido en el bloque pero no sé si has entrevistado a Camilo que es indispensable que lo hagas también te lo doy yo y además porque él por algún motivo que tengo que preguntarle no sé por qué tenía que estar ya haciendo su memoria o escribiendo algo o está escribiendo más bien historia ahora lo cual también nos alegramos pero sobre lo que fue Esquerra Galera porque está muy olvidado fue un fenómeno pues paralelo a ETA sumamente sumamente interesante que ha quedado también ahí un poco olvidado porque los partidos que sustituyen a los que estaban antes escriben la historia y los que desaparecen no tienen quien la escriba y me da mucha pena entonces sobre la confluencia entre PCEG y Esquerra Galera pues eso después de que yo hubiera dejado la actividad política se intentó por parte de mi compañero Ángel Anso Guerreiro y bueno hubo ahí pues un bastante trabajo conjunto y un intento de hacer aquí pues una especie de mistura mezcla entre la tradición del PCEG y la tradición nacionalista que no era de la UPG que era digamos más menos fundamentalista sobre todo en aquel momento como era Esquerra Galera pero eso ya fue una experiencia en la que estuvo una parte del PCEG una parte del antiguo PCEG que fue la parte un poco que siguió a Anso Guerrero etcétera como consecuencia de esa segunda escisión que hubo en el partido y que acabó diluyendo su proyección e incluso su tradición de lucha aquí en Galicia aunque eso ahora se retomó con Esquerra pero más como Esquerra Unida que como PCEG ¿se funda Esquerra y se expulsa de los Chundi y otros estaciones del Comité Central? ¿se expulsa del PCE? Pues yo creo que sí ¿en qué año fue eso? En noviembre del 81 Sí, sí estoy en el Comité Central Y en aquel momento ¿cómo valoras el... ¿cómo valoras el... Pues un compañero que se va porque nos seguíamos en el Partido Comunista ¿no? Yo valoré mucho a Roberto porque en Galicia en general lo valoramos mucho ¿no? por todo eso lo que significaba de fusión de tradición comunista y tradición nacionalista y tal y bueno eso fue pues toda una escisión más de las que se produjeron continuamente después de la transición yo hablé de las de las que se produjeron en Galicia pero fue general también en el País Vasco pasa que el País Vasco el Partido Comunista Euskadi y Escarbatúa se recuperó después pero volvió a ascendirse digamos que ese es el mal ¿sabes? de la izquierda menos el PSOE que en eso son mucho más inteligentes probablemente porque les une más el poder y los ideales se ven que dividen más ¿no? cuando tienes mucho poder institucional es más fácil es más fácil claro cuando no siempre para los críticos va a haber puestos también ¿no? exacto siempre exacto y además bien se encargan ellos del que queda afuera pues darle un buen un buen puesto eso es un muy típico además del sistema bipartidista pues ahora yo creo que con esto ya tengo muchísimo bueno me agrada tú fuiste candidato ¿no? pues sí en las primeras selecciones tanto tanto por el PCE como por Izquierda Unida sí hasta pues en las primeras sí por generalmente por la provincia de Pontevedra ¿no? yo quitando ese periodo dorense mi mi trabajo político y mi sindical siempre lo hice en en Vigo yo además tuve una sensibilidad que he guardado hasta el día de hoy por eso valoro mucho a Veira porque Veira esa sensibilidad también la tiene y es que de 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 valorar la importancia de los movimientos sociales entonces aunque estuve siempre en la dirección política procuré desde desde el movimiento estudiantil hasta desde Madrid pues tener una 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 actividad siempre en el movimiento en el en los movimientos sociales ¿no? porque creo que era clave por lo menos en aquella época cuando decíamos como hacía el Pichí partido de lucha y partido de gobierno después al final se quedó todo en el partido de gobierno y cuando empieza la lucha son otros los jóvenes indignados los que la protagonizan ¿no? y los sindicatos además se transforman por otro lado de un movimiento sociopolítico a una institución fundamental pero parte del sistema etcétera desempeñan ¿se desempeñan en su labor como una especie de como la página puede haber en la organización de consumidores o bueno pero yo yo creo que si si tuvieras el punto de vista de la persona que es un trabajador salariado y que depende para para su vida tanto de las negociaciones y de las luchas es muy distinto sabes que visto desde fuera en ese sentido cumplen un papel esencial muchas veces lo que consiguen afecta a centenares y miles y a millones de personas ahora que como todas las instituciones que nacieron de la de la de la transición pues obviamente necesitan necesitan una actualización democrática y social y refleja también que no hay un empuje por abajo o sea que los sindicatos reflejan también los grandes sindicatos ¿no? reflejan también la pasividad que tiene la gente mira sabes una cosa por ejemplo yo sigo muy de cerca bueno por interés personal ya te decía que siempre me pareció muy decisivo el papel de los movimientos sociales pero también como historiador ¿no? porque aparte de historia medieval pues hago historia inmediata que decimos en historia de debate y yo de lo que más trabajo son los movimientos sociales actuales ahora lo que más me interesa en España claro la memoria histórica también por razones personales y el movimiento indignado que lo estoy siguiendo ¿no? y entonces que son muy críticos con los sindicatos entonces hay sectores de ultraizquierda que sacan eso que era muy propio también de la transición ¿no? y es decir que las bases son buenas de los sindicatos pero los dirigentes no y tal pero hombre si es una organización democrática y esos dirigentes son votados una y otra vez y además te digo más que como todavía muchos de esos dirigentes todavía son de mi generación pues todavía son a todos los niveles de mi generación o muy cercanas a mi generación todavía están a la izquierda de la base sindical o sea de toda esa cantidad de cargos sindicales que se meten por razones personales en un comité de empresa para tener horas libres para estar en una posición de poder dentro de la empresa que no tienen ideología ninguna y eso vale para gente de todos los sindicatos que son mayoritarios los minoritarios no más bien es un trabajo militante puede ser otra cosa distinta entonces ese es el tema y volvemos al tema de la transición es decir que a veces se es lo que se merece se tiene lo que se merece ¿no? porque claro los que nos hemos hemos pasado la juventud organizando manifestaciones pues sabemos que cuando organizas algo o una huelga hay a veces respuestas y a veces no hay respuestas y entonces ¿por qué? porque depende de cómo la plantees o de que lo que la gente decida hacer en cada momento tiene que estar aprendiendo continuamente es como los votos igual como los votos y los gobiernos que se votan etcétera y todo eso en fin amigo hemos recorrido ya unos siglos no pero unas décadas de historia que te sirva para algo y no dejes de ir la tesis después hacérnosla llegar a los que a los que hemos colaborado como fuentes en ella sí, sí, sí cuenta con ellos que nos vamos a hacer la tesis